Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 6 de ¿Qué hubiera pasado si Naruto tenía células de Madara y Asirama? Era entrenado por Madara y tenía el Rinnegan. Antes de empezar le mando un saludo a Shaka Fanfic, Alain Caballero, Yezup Azrael, y Samuel Vivanco. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 6 A pesar de su calma, se dio cuenta de que se enojaba fácilmente. Por la forma en que habló, supuso que estaba orgulloso. Yugao le había hecho a Naruto algunas preguntas sobre su padre y descubrió que él no reconocía al Yondaime como su padre. Incluso si el hombre todavía estuviera vivo, Naruto no perdería un respiro hablando con él. Tan pronto como llegaron a puerto, Naruto tomó su gumbai colocándolo en su zona de confort y comenzó a caminar hacia la niebla nublada. Yugao siguió a Naruto, ya que se sintió atraída a seguirlo. Naruto tenía la intención de ayudar a los rebeldes en su guerra contra el Mizukage. Habló como si pudiera terminar la guerra por sí mismo, algo que en su opinión era imposible de lograr. Sin embargo, sintió que tenía que ver qué podía hacer él. Regresaría a Konoha tan pronto como terminara de observarlo. Además, nunca antes había estado en Kiri. Esto también le dio la oportunidad de ver la gran nación que alguna vez fue temida por su poder. Kiri tenía más portadores de líneas de sangre que cualquier otro pueblo. Sin embargo, todo eso se ha ido debido a la guerra civil, en la que los portadores de líneas de sangre están luchando contra los que no tienen líneas de sangre. Kiri también tenía una fuerza de élite de Shinobi que se llamaba los Siete Grandes Espadachines de la Niebla de Kirikagure. Eran Shinobi verdaderamente fuertes, conocidos en todo el mundo Shinobi por su poder y logros. El pueblo estaba realmente en caos y ha sido así durante años. Naruto notó que Yugao lo estaba siguiendo. Supuso que ella había decidido no volver a Konoha y darle su informe a Tsunade. Él esperaba que ella regresara a Konoha dado que se metería en problemas con Tsunade por seguirlo. Ella también fue sanada de sus heridas. Con sus heridas desaparecidas, podría viajar con seguridad a Konoha. Naruto caminó tranquilamente dentro de la niebla, su armadura cantaba como si estuviera anunciando su presencia. Naruto sabía dónde estaba ubicado el campamento de los rebeldes. Hizo que Zetsu viniera a la aldea y recopilar a Intel sobre las condiciones de la aldea. Hasta ahora, Kiri se ha aislado de las naciones elementales. Se debió principalmente a la guerra civil que ha visto a muchos perder la vida. Los otros pueblos no parecían querer involucrarse con los asuntos civiles del pueblo. Naruto solo podía pensar que era por cómo reaccionarían otras aldeas o tenían que pudieran apoyar al lado equivocado y crear un enemigo. Kumo podría deshacerse de estos dado su amor por los usuarios de líneas de sangre. Se sabía en todas partes que Kumogakure anhelaba portadores de líneas de sangre. Sin embargo, a Naruto no le importaba por qué Kumo no había dado un paso al frente. No valía la pena su tiempo para pensar por qué otros pueblos hicieron lo que hicieron. Esta desafortunada situación para el pueblo le ha presentado una buena oportunidad para probar su fuerza y la tomaría. Yugao caminó de cerca detrás de Naruto escuchando el sonido que su amor concebía cuando caminaba. Sus sentidos estaban en alerta máxima dado que apenas podía ver dentro de la espesa niebla. No sabía en qué dirección estaban tomando. Con la niebla tan densa, era fácil para ellos caer en una emboscada. Yugao no se arriesgaba a pesar de que Naruto parecía estar caminando sin cuidado en el mundo. No parecía estar alerta y ni siquiera miró a su alrededor. Su cabeza siempre miraba hacia la dirección que tomaba. Naruto entrecerró los ojos a su derecha. Había una molestia que los estaba siguiendo. Kirishinobi podría ser un experto cuando se trataba de esconderse en la niebla, pero algunos de ellos eso era todo lo que podían hacer. Más allá de eso, eran patéticos. La persona que los seguía seguramente era un Nibel Chunin. Un Shinobi de Nibel Chunin era una molestia. Naruto solo quería dejar la niebla y llegar al campamento de los rebeldes. El ninja que seguía a Naruto y Yugao de repente se lanzó frente a Naruto. Yugao se tensó visiblemente al ver al ninja. Estaba lista para luchar si las cosas se salían de control. Desafortunadamente para los nin, Naruto lo estaba esperando. A pesar de que su Sharingan no podía ver claramente debido a la niebla, sus otros sentidos eran tan agudos como una aguja. La mano derecha de Naruto se movió rápidamente y agarró el cuello del ninja con fuerza. El ninja luchó por recuperar el aliento debido al frío agarre. Naruto sostenía un sello de carnero. Obedece. Murmuró poniendo al ninja bajo un genjutsu para controlarlo con su Sharingan. Los ojos del hombre tomaron la forma de un Sharingan. Esto señaló que la hipnosis fue un éxito. Hazte daño. Ordenó Naruto. Yugao no entendía lo que realmente estaba pasando, pero no le gustaba la situación que tenía enfrente. Naruto solo estaba siendo cruel. El hombre vaciló en hacer lo que le dijeron. Naruto rompió el cuello del hombre, lo arrojó y siguió caminando. ¿Era realmente necesario, Naruto? Preguntó Yugao. Sí, respondió Naruto. Dudó de lo que le dijeron, lo que significaba que mi genjutsu no era perfecto, dijo rotundamente. La imperfección no era aceptable para él. El hombre podría haber sido su enemigo, ya que los atacó, pero matarlo simplemente porque se probó algo en él y los resultados no fueron los esperados fue simplemente cruel. Además, tenía una buena razón para atacarlos dado que no estaban en su territorio. Estaban en su territorio. Yugao se guardó sus pensamientos y decidió dejarlo pasar antes de molestar a Naruto al cuestionar sus acciones. Después de lo que pareció una hora de viajar a través de la niebla, los dos finalmente abandonaron la compañía de la niebla. Yugao ya no caminaba detrás de Naruto, pero ahora estaba a su lado derecho. Las grandes puertas de Kiri les dieron la bienvenida. Por el Intel Zetsu reunido, Naruto sabía que los rebeldes controlaban este lado de la aldea. Donde las puertas estaban ubicadas, pero sus campamentos no estaban cerca de las puertas. La entrada era solo uno de sus territorios. Un territorio que reclamaron después de derrotar a las fuerzas de Yondaime Mizukage. Las fuerzas del Mizukage no eran shinobi de calidad, sino más bien cantidad. Tenían más shinobis que los rebeldes. Su número sin duda abrumaría a los rebeldes. Su número les dio una ventaja, razón por la cual la guerra se prolongó durante tanto tiempo. Los rebeldes estaban ahora destruyendo pieza por pieza las fuerzas de sus enemigos. Fue un progreso lento pero les dio los resultados que necesitaban. Guardias de patrulla o la mano derecha del líder rebelde, entrecerró los ojos ante la niebla. Su ojo derecho escondido debajo de un parche en el ojo estaba viendo a dos personas caminando hacia las puertas. Su ojo derecho era un Byakugan implantado. Podía ver todo dentro de la niebla. Hay dos personas que se acercan a las puertas, un hombre y una mujer. Dijo Ao a sus hombres. Los hombres con los que estaba Ao se prepararon para un ataque. Las fuerzas de Yagura, las Mizukage, tenían la costumbre de intentar tenderles una emboscada y eliminar a los más fuertes para bajar su moral y confianza. Ninguno de los intentos ha tenido éxito hasta ahora. Sin embargo, seguramente terminaría mal para ellos si subestimaran a sus enemigos debido a sus fracasos anteriores. Mientras las dos personas salían de la densa niebla, los ojos de Ao se abrieron cuando su Byakugan vio el chakra enrollado dentro del hombre. Nunca antes había tenido una persona con bobinas tan grandes. Desde entonces, no le implantaron el Byakugan. Con esas grandes bobinas de chakra, no se sabía cuánto chakra tenía la persona. Ao estudió a la mujer. A juzgar por su chakra y sus movimientos, definitivamente era una kunoichi de nivel Hounin. Prepárate, se están acercando, dijo Ao en un tono serio. Si son nuestros enemigos, me enfrentaré a macho, tú te enfrentarás a la hembra. ¡Ay! Naruto y Yugao caminaron hacia las puertas con un paso bastante relajado. Ya habían llegado a Kiri. De nada servía correr ahora. Naruto sabía qué esperar en las puertas. Zetsu le había dado toda la información que necesitaba sobre los rebeldes y su líder. ¡Alto! Gritó Ao, declara tus asuntos. Ordenó Ao. Naruto y Yugao estaban justo frente a Ao. Sus hombres se escondían en las sombras esperando para actuar en caso de que los dos presentaran una amenaza. Ao reconoció el protector de frente de Konoha en la frente de Naruto. Reconoció el Sharingan. La última vez que escuchó sobre Uchiha fue que el clan había sido masacrado. La persona frente a él no era Uchiha Itachi, el hombre responsable de la masacre. Le dio curiosidad saber quién era el joven frente a él. Podía ver claramente que Naruto era un joven. La mujer no llevaba un protector de frente, pero definitivamente era una ninja. Llévame con tu líder. Dijo Naruto mirando directamente a los ojos de Ao. Dime quién eres. Uchiha Naruto, Uzumaki Naruto, llámame como quieras, no me importa, respondió Naruto. Yugao notó que no mencionó su otro nombre, Namikaze. Naruto nunca aceptaría ese nombre a pesar de ser su nombre de nacimiento. ¿Qué quiere un shinobi de Konoha con mi líder? Cuestionó Ao. No iba a permitir que nadie se acercara a su líder sin averiguar quién era. Él quiere tomar parte en tu guerra contra las fuerzas del Mizukage. Yugao respondió teniendo la sensación de que a Naruto no le gustaba que lo cuestionaran. Ao entrecerró los ojos sospechosamente a los dos, ¿por qué? ¿Cómo sé siquiera que no estás tratando de asesinar a nuestro líder? Ao, dijo Naruto, revelando que conocía al hombre, yo no asesino, esa es solo la forma en que un hombre débil mata a alguien. Si quisiera matar a Mei, simplemente te habría matado aquí y encajado en tus campamentos y la habría matado a ella, respondió Naruto. Naruto. Ao miró a Naruto cuidadosamente. Sabía sobre su líder y él, debe significar que tenía intel sobre ellos. En su época, los jóvenes de la edad de Naruto no eran tan directos como Naruto. Naruto acababa de decir que podía matarlo si quería. Ao miró a Yugao, a sus ojos ella parecía una buena persona. Las apariencias pueden engañar, pero para alguien como él, que ha vivido muchos años, era difícil engañarlo. No podía decir que Naruto fuera una buena persona. Si realmente quería ayudar, no le correspondía aceptar o rechazar. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó Ao mirando a Yugao. Uzuki Yugao, respondió Yugao con una sonrisa. Bien, te dejaré ver a Mei-sama, dijo Ao y luego se acercó a Naruto, si intentas hacerle algo a Mei-sama, te mataré a ti y a la joven. Ao amenazó peligrosamente. Con una mirada feroz en su rostro. Naruto se habría divertido si Ao solo lo hubiera amenazado. Sin embargo, el hombre amenazó con matar a Yugao, la mujer que había salvado. Si algo así sucediera, sus esfuerzos habrían resultado inútiles. Algo así era inaceptable. El ojo izquierdo de Naruto miró peligrosamente a Ao. Si vuelves a decir cosas así, no estarás bien. Declaró Naruto en un tono bastante tranquilo pero peligroso. Ao sintió escalofríos en la columna. En su época, los jóvenes eran respetuosos con sus mayores y no los amenazaban. Síganme, dijo Ao y les dio la espalda a Naruto y Yugao. Yugao siguió de cerca al lado de Naruto. Ella había escuchado cuando Ao amenazó a Naruto. Estaba contenta de que Naruto o Ao no terminaran peleando por la amenaza que Ao había hecho. El campamento de los rebeldes en lugar estaba lleno de hombres y mujeres. A pesar de la situación que ha caído en su pueblo, todos parecían estar felices. Tenían la esperanza de que algún día estarían libres de la opresión del Mizukage. No todos en el campamento eran poseedores de una línea de sangre. El campamento estaba compuesto por aquellos que estaban en contra del gobierno de Yondaime Mizukage. Los poseedores de la línea de sangre eran vistos como nada más que monstruos, una abominación a los ojos del Mizukage y sus seguidores. Fueron vistos como tales solo porque fueron bendecidos con habilidades especiales. Habilidades que los hacían diferentes de todos, habilidades que los hacían más fuertes que otras personas. Uno solo podría decir que fue la codicia lo que llevó a los poseedores de líneas de sangre a ponerse del lado de las creencias trastornadas del Mizukage de eliminar a todos los poseedores de líneas de sangre. A pesar de esto, mientras los tres caminaban hacia la tienda del líder rebelde, la gente a menudo les lanzaba miradas. No todos los días tenían visitas y al ver a Naruto y Yugao caminar con su segundo al mando se asombraron. Para Naruto, todos podían ver que era un shinobi dado su atuendo. Yugao notó que algunas mujeres miraban a Naruto con miradas extrañas en sus rostros. No es que ella pudiera culparlos de todos modos, Naruto solo caminó con calma sus ojos mirando alrededor del campamento. Incluso sin el apoyo de ningún otro pueblo, los rebeldes aún mantuvieron su fe. No parecían personas sin esperanza. Eran personas llenas de coraje y confianza. Su coraje era admirable dado que su enemigo era un hinchuriki de las tres colas. Se rumorea que Yagura puede controlar completamente el chakra de Subiju. Ir en contra de un hinchuriki que podría acabar con todo un ejército si usar el poder de Subiju era admirable dado que no vacilaban. Ao detuvo a Naruto y Yugao cuando llegaron a la gran tienda en medio del campamento. La tienda pertenecía al líder. Ao caminó hacia la entrada y anunció su presencia antes de entrar a la tienda. Mei estaba sentada bastante cómodamente. Sin Yagura apareciendo para enfrentarlos él mismo, la guerra civil tardaría mucho en terminar. El pueblo no podría sobrevivir más años de la guerra que reina en él. Mei estaba relajada porque desde hace unos meses no ha habido grandes victorias sobre las fuerzas de Yagura. No era que estuvieran siendo derrotados, era solo que se habían retirado a sus bases. Dado su número, no podían simplemente irrumpir en sus rostros para pelear. Serían masacrados si hicieran algo así. Mei miró su entrada cuando escuchó hablar a Ao. Ao, dijo Mei, ¿terminaste con tu deber de patrulla? Pregunto. Ao negó con la cabeza, no, dejé a mis hombres patrullando. Respondió acercándose a Mei, que estaba sentada en una silla bastante grande y cómoda detrás de su escritorio. ¿Qué te trae de vuelta entonces? Mei-sama, dijo Ao, hay un shinobi de Konoha afuera con una mujer joven. Dijo que quiere verte, dijo Ao, atrayendo toda la atención de Mei. Ao le estaba dando a Mei una mirada que conocía mejor que nadie. ¿Qué pasa, Ao? No confío en él, debes tener cuidado con él. En caso de que intente algo, me quedaré contigo. Mei sonrió ante la preocupación de Ao por su salud. Él siempre fue así, siempre pensando como si ella no pudiera tomarse a sí misma. Ao, ¿estás sugiriendo que no puedo cuidarme sola? Preguntó Mei en un tono bastante dulce. Ao se movió incómodo, n-no, Mei-sama, respondió. Mei sonrió, bien, ahora tráemelos. Ao se alejó rápidamente de Mei para llevarse Naruto y Yugao hacia ella. Mei estaba bastante interesada en escuchar lo que quería el shinobi de Konoha. Ella siempre tomó en serio las preocupaciones de Ao, si Ao decía que no confiaba en el shinobi de Konoha, sin duda tendría la guardia alta. Mei rápidamente se levantó de su asiento tan pronto como sus ojos se posaron en Naruto. Se acercó para darles la bienvenida a él y a Yugao. Dios era guapo, no veía a menudo a jóvenes tan apuestos. Naruto miró a Mei. Era una mujer esbelta con ojos verdes y cabello castaño rojizo hasta los tubillos peinado en un patrón de espiga en la parte posterior, un moño atado con una mano azul oscuro y con cuatro flequillos en la parte delantera. Dos flequillos eran cortos, uno cubría su ojo derecho, y otros dos eran largos, cruzándose en su busto, justo debajo de su barbilla. Llevaba un vestido azul oscuro de manga larga que le llega justo debajo de las rodillas. Estaba cerrado en la parte delantera con una cremallera y se mantuvo abierto en el lado delantero derecho de la cintura para abajo. El vestido solo cubría la parte superior de sus brazos y la parte inferior de sus senos. Debajo llevaba una armadura de malla que cubría un poco más la parte superior de su cuerpo que su vestido. También llevaba una falda corta azul oscuro debajo de su vestido, y debajo de su falda, calzas de malla que le llegaban hasta las rodillas. Zetsu no la describió de la forma en que la estaba viendo en este momento. Ella era bastante diferente a la descripción de Zetsu. Mei Terumi, poseedora de doble linaje y líder de los rebeldes, dijo Naruto. ¿Sabes de mí? Dijo Mei con una cálida sonrisa, tú eres. Naruto dijo Naruto. Mei esperó algo. Uzumaki, Uchiha, llámame como te plazca. Te llamaré Uchiha Uzumaki Naruto, si te parece bien. Dijo Mei con una cálida sonrisa que derretiría el corazón de cualquier otro hombre. Naruto no tenía objeciones con lo que ella lo estaba llamando. Mei extendió su mano invitando a Naruto a darle un apretón de manos. Naruto agradeció la invitación. Mei estudió a Naruto por un momento mientras le estrechaba la mano. Estaba bastante sorprendida por el hecho de que él no estaba revisando ninguna parte de su cuerpo. Sus ojos estaban firmemente en los de ella. Eso no ocurrió, incluso sus propios hombres siempre la miraban cada vez que la miraban. Soltó la mano de Naruto y miró a Yugao, Mei Terumi. Lo presentó con una sonrisa. Uzuki Yugao Yugao bien podría decir que Mei era una mujer hermosa. Era el tipo de mujer que cualquier otra mujer se sentiría amenazada. Ella era simplemente exquisita. Estaba segura de que si Jiraiya pudiera simplemente mirar a la mujer, dejaría de mirar si ella le prometía permitirle explorarla tanto como quisiera. Mei se preguntó si Yugao era la razón por la que Naruto no la estaba mirando. Aparte de eso, Ao había dicho que Naruto quería verla, Ao, gritó Mei, lleva a Yugao-san a ver los alrededores del campamento mientras veo que nuestro visitante quiere. ¿Estás seguro Mei-sama? Dejarla con alguien que maneja el Sharingan sería una irresponsabilidad para él. Se rumorea que su enemigo, Yagura, es controlado con el genjutsu de Sharingan. Ao. Mei dijo advirtiendo a Ao que no cuestionara sus órdenes. Ao asintió, aunque de mala gana. Yugao no estaba seguro de si estaba bien dejar a Naruto solo con alguien como Mei. No estaba segura de lo que la mujer podría intentar hacerle a Naruto mientras ella no estaba presente. La mujer tenía una sonrisa que hipnotizaría a la mayoría para que hiciera lo que le placía. Ella no quería que Naruto fuera puesto bajo el hechizo de la mujer. Naruto le había salvado la vida. Era el momento de ella para proteger el de él. Vamos, Yugao-san. Ao le dijo a Yugao. Yugao se quedó quieto por un momento sin saber qué hacer. Naruto la miró con una expresión en blanco. Suspiró y siguió a Ao fuera de la tienda. Mei le mostró a Naruto una silla frente a su escritorio. Naruto desabrochó su gumbai y lo colocó a su lado. Sus ojos se movieron hacia Mei. Mei todavía tenía su sonrisa plantada en su rostro. A Naruto no le molestaba, no le importaba si ella sonreía o no. Entonces, Naruto, ¿por qué querías verme? Preguntó Mei mirando a Naruto. Te ofrezco mis servicios. Respondió Naruto. ¿Servicios? ¿Eres de Konoha, tu Okage te envió aquí para ayudar? Mei preguntó con curiosidad. No, el Okage ni siquiera sabe que estoy aquí, respondió Naruto. Naruto. ¿Entonces por qué? Quiero probar mi fuerza y algunos Jutsus. También quiero acabar con Yagura. Está haciendo que los Hinchuriki y los Uchiha se vean mal. Naruto respondió sabiendo sobre el rumor de que Yagura estaba siendo manipulado por un poderoso Genjutsu lanzado por un Sharingan. Naruto aún no estaba seguro de si era cierto, pero toda la información que Zetsu le había traído demostraba que el hombre no era él mismo. Al principio, Yagura era un hombre pacífico, pero eso cambió de la noche a la mañana y se convirtió en lo que es hoy. ¿Esas son tus razones? ¿No tienes agendas ocultas? Incluso si tuviera otras agendas, no se lo diría, pero no estaba de más preguntar. No. Respondió Naruto simplemente. Mei asintió, eres solo un joven apuesto, ¿cómo crees que eso cambiará las cosas para nosotros? Los números no importan, lo que importa es la calidad. Ustedes tienden a subestimar el poder de Uchiha. Respondió Naruto con calma. No, en absoluto. No estoy subestimando el poder de Uchiha. Solo tengo curiosidad por saber cómo puedes hacer que las cosas estén a nuestro favor, dijo Mei honestamente. Naruto pensó por un momento. No se jactó de su poder solo sin acciones. Dejó que su poder hablara por él. Aún así, no importaba si Mei le creía o no. Iba a entrar en la guerra y entretenerse. Sé todo lo que ha estado pasando en este campamento. Sé que has estado tratando de obligar a Yagura a salir y pelear contra sí mismo sin éxito hasta el momento. Dijo Naruto sin molestarse en convencer a Mei de que solo su fuerza podría cambiar las cosas a su favor. Puedo hacer eso por ti. ¿Cómo? Tengo mis métodos. Respondió Naruto con una sonrisa mientras pensaba en una mejor manera de forzar a Yagura a la batalla. Mei notó la sonrisa de Naruto. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que entró en su tienda. ¿Te importaría decirme de esta manera la tuya? Preguntó Mei, curiosa, aunque molesta por el hecho de que Naruto no le estaba dando las respuestas que buscaba. Naruto miró a la mujer por un momento. No iba a dejarlo pasar a menos que él le dijera lo que quería saber. Soltando un suspiro, le indicó a Mei que se inclinara más cerca de él. Mei hizo lo que le indicaron sin preocuparse, tengo al Kyuubi a mi lado. ¿Puedo convocarlo para destruir las fuerzas de Yagura? Susurró Naruto al oído de Mei. Para que la mujer dejara de hacer preguntas, tenía que decirle eso. Los ojos de Mei se abrieron cuando escuchó el nombre Kyuubi. La última vez que oyó hablar del Kyuubi fue cuando atacó a Konoha. Fue cuando el Yondaime Okage murió sellándolo. El Yondaime, Naruto se parecía al Yondaime excepto por los ojos de Sharingan. El Kyuubi era conocido por muchos como un desastre natural. Era el más poderoso de los Bijuu. Si uno tenía tal Bijuu de su lado, la guerra estaba garantizada para ser ganada por ellos. Dime, ¿estás relacionado con el Yondaime Okage? ¿Te pareces a él? Mucha gente dice eso. Naruto dijo, no. No estoy relacionado con Minato. Mei notó que Naruto llamó al Yondaime por su nombre en un tono distante. Lo que la hizo sentir curiosidad, pero no iba a preguntar por eso por ahora. Me cuesta creer que puedas convocar al Kyuubi, la última vez que lo comprobé estaba sellado. De hecho, estaba sellado, pero ya no, dijo Naruto, lo verás en unos días. Mei se quedó en silencio por un momento. Naruto no parecía ser el tipo de persona que hace bromas. También sonaba sincero. Aunque no podía adivinar lo que él estaba pensando, la molestó mucho. Bien, confiaré en tu palabra hasta que vea el Kyuubi, dijo Mei recostándose en su silla. A decir verdad, habría aceptado tu ayuda sin importar cuán fuerte fueras. En este momento, necesito toda la ayuda que pueda conseguir para que termine la guerra, dijo Mei con sinceridad. Hablaré algunas cosas contigo mañana, ahora mismo estoy segura de que querrás descansar, dijo. ¿Tú y Yugao-san compartirán una tienda de campaña? No, pensé que tú y ella eran, eso no importa, dijo Mei, entonces estás soltero. Naruto levantó una ceja ante su pregunta, pero asintió de todos modos. Bien, dijo Mei con una amplia sonrisa y una mirada alegre en sus ojos, es muy raro en estos días encontrar a un joven guapo soltero en estos días. Naruto optó por no dejar que su mente se asombrara ante las palabras de Mei, por lo que no hizo ningún comentario. Naruto sígueme, te mostraré donde te hospedarás, dijo Mei levantándose de su silla. Naruto recogió su gumbai y siguió a la mujer. Mientras caminaban, Naruto observó que los rebeldes respetaban a Mei como su líder, independientemente del hecho de que ella era una mujer. Algunos hombres incluso miraban a Naruto por el simple hecho de estar en compañía de su hermosa líder. Era asombroso como Mei podía vivir cómodamente con tantos hombres y tan pocas mujeres. Siempre estaba rodeada de hombres, que la miraban con lujuria. Mei le mostró a Naruto su tienda y regresó a su tienda para hacer algunas cosas. Una hora más tarde Naruto yacía en la cama dentro de su tienda. No estaba usando su armadura. En cambio, vestía el traje negro que llevaba sobre su armadura. Había decidido quitárselo ya que no estaría peleando. No muchos pensamientos bailaban dentro de su cabeza. Quería probar algunos jutsu y los límites de su fuerza. Sería bastante tonto de su parte creer que su fuerza no tenía límites. Todo el mundo tiene sus límites. Solo es cuestión de conocerlos y encontrarles un mejor uso. Sin embargo, Naruto dudaba que hubiera alguien dentro de las fuerzas de Yagura que lo empujara. Sin embargo, luchar contra sus límites era importante. Un hombre que conocía sus propios límites estaba obligado a verse a sí mismo como un dios, un hombre por encima de todos. Naruto conocía a los que estaban debajo de él, solo necesitaba saber dónde estaban sus límites. Un golpe en la puerta de su tienda lo sacó de sus pensamientos. Adelante Yugao entró en la tienda de Naruto. Vio a Naruto acostado con la cabeza apoyada en ambas manos, los ojos mirándola por un momento antes de volver a levantarse. Yugao no estaba seguro de dónde sentarse ya que la tienda no tenía silla y el único lugar para sentarse era en la cama de Naruto. Se sentiría incómoda sentada en la cama de Naruto mientras él estaba acostado en ella. Miró a Naruto, era bastante difícil saber si él estaba ajeno a sus pensamientos o simplemente no le importaba. Sin embargo, dudaba que él no se diera cuenta. Suspirando Yugao fue a sentarse en la cama de Naruto. ¿Cómo le fue? Bueno, respondió Naruto, era obvio que ella estaba preguntando cómo fue su reunión con Meiterumi. Yugao asintió con los ojos firmemente en el suelo. Estaba encontrando el momento bastante incómodo sentada al lado de Naruto en su cama solo con ellos dos. Naruto podría ser más joven que ella, pero aún era un hombre, un hombre bastante deseable. El hecho de que pensara que él era deseable la inquietaba. Lo conocía desde que era un niño. Siempre se había preocupado por su bienestar. Después de su transformación, había pensado que se convertiría en un buen joven. Independientemente de esos pensamientos, en realidad nunca pensó que se sentiría incómoda solo por estar a solas con él. ¿No te preocupa lo que hará el consejo después de que descubran que ayudaste a los rebeldes después de que se negaron a ayudarlos? Preguntó Yugao, decidiendo deshacerse de sus pensamientos inquietantes. No, respondió Naruto. No había nada que el consejo, para ser precisos los ancianos, hiciera que él no pudiera manejar. Si estaban demostrando ser más problemáticos de lo que valían, podía asegurarse de que no estaban bien. Ya habían vivido suficiente. No sabía que los rebeldes pidieron ayuda a Konoha y se la negaron. No mucha gente lo sabe. Dudo que incluso algunos miembros del consejo lo sepan, dijo Yugao. Meisan fue a Konoha hace unos años para pedir ayuda a Konoha. La guerra civil acababa de comenzar en ese momento, pero el Shandaime y los ancianos se negaron a ayudar. Negarse a ayudar a los necesitados, eso suena diferente al Shandaime, pero, de nuevo, uno nunca podría decir realmente lo que estaba pensando el anciano, dijo Naruto, de cualquier manera, su decisión funciona mejor para mí. Konoha ayudó a los rebeldes, Naruto no tendría la oportunidad de probar algunas cosas. Yugao decidió no comentar sobre la última declaración de Naruto. Desde la transformación, Naruto perdió toda la conexión que tenía con el Shandaime. Sabía que el Shandaime pudo haber sido un hombre amable, pero no estaba por encima de manipular a los demás y las cosas por el bien de Konoha. No pareces temer al consejo, para ser más precisos, los ancianos como cualquier otro shinobi. Comentó Yugao. Naruto no parecía estar preocupado por lo que los ancianos pudieran decidir hacer con sus acciones. Estaba aquí en Kiri con la intención de luchar con los rebeldes como shinobi de Konoha sin la aprobación del consejo. Además de eso, todavía había otro problema sobre su salida del pueblo. Nadie estaba dispuesto a desobedecer al consejo por temor a su ira. Eso es porque, a diferencia de cualquier otro shinobi, no pueden hacerme nada y en realidad no me importa lo que digan. Si me destierran, puedo vivir en la aldea y regresar una vez que estén muertos. Respondió Naruto con calma. Yugao apartó los ojos del suelo por un momento y miró a Naruto. No podía creer que acababa de decir algo así. Ni siquiera Hirai ya estaba dispuesto a hacer algo que lo desterrara de Konoha. Konoha era su hogar, era por lo que vivía, y Konoha era su corazón. Algunas personas preferirían morir antes que ser exiliadas del pueblo. Fue por eso que muchos no hicieron nada en contra de los deseos del consejo. Sin embargo, Naruto estaba dispuesto y había hecho cosas que no complacieron al consejo. Sin duda era una persona interesante. ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? ¿Nosotros? Preguntó Naruto con una ceja levantada, pero no esperó a que Yugao respondiera, estaré aquí por dos o tres semanas. Dijo. Yugao asintió, ¿vas a volver a Konoha? ¿Terminaste aquí? No, todavía tengo otras cosas que hacer antes de eso. Tenía unos tres meses antes de poder regresar a Konoha y enfrentarse a la molesta música del consejo. Sin duda sería interesante ver lo que habían planeado para él. Yugao asintió, no era su lugar decirle que regresara a Konoha, no es que hubiera ninguna diferencia si ella le decía que regresara. Sin embargo, estaría en problemas por no hacer nada para que él regresara a la aldea cuando el ocaje ordenó a todos los andu que lo obligaran a regresar si lo encontraban. Supongo que debería acostumbrarme al clima de aquí, dijo Yugao. El clima aquí era diferente al de Konoha. En Konoha estaba mayormente soleado, pero aquí hacía bastante frío. ¿Cuando me encontraste, tenía mi espada conmigo? Preguntó Yugao. Si se iba a quedar en el pueblo, tenía que entrenar para asegurarse de que sus habilidades no se aburrieran. Anbu siempre tenía que estar en su mejor condición de lucha. Sí, respondió Naruto. ¿Este valor para ti? Tenía un arma que era de valor para él, su Gumbai. Madara se lo había dado como regalo. Si de alguna manera desapareciera, haría cualquier cosa para recuperarlo. Sí, respondió Yugao después de unos momentos de silencio. El difunto Ayate con quien se había entrenado en Kenjutsu le había dado la espada. ¿Lo tienes? No. Está en el país de las olas en la tienda de armas de Kisara. Lo obtendrás cuando regreses a Konoha, respondió Naruto. Yugao soltó un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se sintió aliviada al saber que su regalo no se había perdido. Gracias por llevarlo allí, dijo con una sonrisa genuina. Naruto no hizo ningún comentario. Será mejor que me vaya a mi tienda. Habiendo dicho eso, se puso de pie y dejó a Naruto solo. Naruto suspiró y cerró los ojos. Sentarse sin hacer ninguna actividad no le sentaba bien, bueno, eso era a menos que estuviera disfrutando de la paz que lo rodeaba. Donde estaba, no había paz. La gente a su alrededor llevaba el peso de una guerra civil. Llevaban odio por las fuerzas de Yagura. Nunca podría haber paz donde abundaba el odio. La tienda de Mei Mei estaba un poco contenta de haber encontrado ayuda a pesar de ser una sola persona. Incluso si era solo una persona, esa persona era un Uchiha. El clan Uchiha era conocido por ser uno de los clanes más poderosos además de Senju. Fueron esos dos clanes los que hicieron de Konoha lo que es hoy, la más fuerte de las cinco grandes aldeas ocultas. Mañana, tendría que probar su fuerza y ver que podía hacer, aunque dudaba que le permitiera probarlo. Otra cosa era que había dicho que podía convocar al Kyuubi. Ella no sabía que pensar al respecto. Ella lo creería cuando vea el Kyuubi. No era muy frecuente que uno simplemente dijera que podía convocar al Kyuubi. Si era cierto que podía invocarlo, podrían terminar la guerra civil de la noche a la mañana. Solo el Kyuubi podría ganar la guerra por ellos. Sin embargo, según las historias que había escuchado, el Kyuubi no era fanático de los humanos. Odiaba a los humanos con todo su ser. Había algo en Naruto que le hacía querer creer que podía invocar al Kyuubi. Es posible que no haya sido capaz de leerlo, pero se dio cuenta de que él no era el indicado para bromear. No podía decir si estaba siendo honesto o simplemente mintiendo. Su voz estaba en blanco junto con su rostro. Ao entró en la tienda de Mei. Mei sonrió cálidamente al verlo. Le había tomado mucho tiempo regresar. Supuso que después de mostrarle a Yugao los alrededores, debió haber regresado a su deber de patrulla. ¿Algo nuevo? Ao negó con la cabeza. No, no creo que hagan un movimiento en el corto plazo a menos que los provoquemos lo suficiente. Mei frunció el ceño. El bastardo de Yagura ni siquiera estaba tratando de atacarlos. Simplemente los estaba dejando solos. Era como si no le importara si construyen su fuerza militar. Odiaba el hecho de que no era lo suficientemente fuerte para derrotarlo por sí misma. Yagura era un shinobi de nivel KG por su cuenta sin el uso del chakra de su Bihou. Ao vio el ceño fruncido en el rostro de Mei y decidió decirle algo bueno. Choujuro regresará mañana. Me enteré mientras estaba con mis hombres patrullando. Mei sonrió ante la noticia. Bueno, es bueno saber que regresará sano y salvo, dijo. ¿Qué aprendiste? Preguntó Mei pasando a otro tema. La mujer es bastante honesta y parece confiable, dijo Ao. También reveló que Naruto la trajo aquí con él después de salvarla de ser capturada por los shinobis que la perseguían. Puedo decir que esa es la verdad. Mei ya sintió y sonrió después. Bueno, me alegro de haber decidido aceptar su ayuda, afirmó Mei. Pensé que podrías hacer algo así, dijo Ao con una mirada pensativa en su rostro. Eran dignos de confianza. Ao, cállate. Dijo Mei, no amenazó en un tono bastante dulce que hizo palidecer a Ao. Normalmente, cuando hablaba así, sus palabras terminaban con matarte. De todos modos, hice que algunos de nuestros mejores hombres espiaran a Naruto y Yugao-san. Uno nunca puede tener cuidado. Mei ya sintió, aunque deseaba que él no lo hiciera. Aún así, no dolía si lo hacía. Mei y Yao discutieron algunas cosas antes de que Ao se fuera porque se había hecho tarde. Tres noches después las cosas habían estado bastante tranquilas en el campamento de los rebeldes desde que llegó Naruto. Se estaba aburriendo de no tener nada que hacer. Siempre le gustaba mantenerse ocupado haciendo algo útil. Sin embargo, aquí, no pudo hacer nada. En los últimos días, todo lo que hizo fue conversar con Mei y Yugao. Ignoró a todos los demás porque no le interesaban. Mei le había presentado a Choujuro, un joven que empuñaba la espada gemela y ramecarei. Choujuro tenía problemas de confianza. Era igual a Hinata en muchos aspectos. Ambos son tímidos, tímidos, con poca confianza en sí mismos y con problemas de personalidad. La luna llena iluminó la tierra mientras Naruto se sentaba pacíficamente en la cima de una colina a las afueras del campamento. Al pie de la colina, había cuatro hombres y una mujer tendidos en el suelo pacíficamente. Habían sido noqueados porque Naruto los molestaba. Lo habían estado espiando por un tiempo y simplemente se cansó de dejarlos continuar. Todavía estaba sin su Amur y Gumbai. Sus ojos rojos sangra recorrieron las colinas que rodeaban el campamento. Después de las colinas no había nada, era solo un paisaje claro como un campo. Naruto entrecerró los ojos cuando sintió a alguien. La firma de Chakra se había vuelto bastante familiar para él. Mei subió a la cima de la colina sosteniendo un pequeño contenedor. Naruto notó el color azul oscuro de la tela que vestía la mujer. No estaba usando la ropa que había estado usando durante el día. Lo que llevaba puesto era como un camisón, Naruto realmente no podía decirlo. Lo único que pudo ver fue que era azul, un color que la mujer parecía preferir. ¿Qué les pasó? Preguntó Mei refiriéndose a su shinobi que yacía debajo de la colina donde estaban sentados. Solo están durmiendo. Deben ser los shinobi que ha o envió para espiarte, dijo Mei, te traje algo de comida, me dijeron que no recogiste tus comidas. Dijo entregándole a Naruto el contenedor que estaba cuidando. Naruto lo tomó y lo colocó a su lado. La vista se ve hermosa desde aquí y la suave brisa es refrescante, dijo Mei. Sí, lo hace. Respondió Naruto. Sabes que todos los hombres que he conocido siempre me miran fijamente. A menudo me miran con miradas de lujuria. Sin embargo, solo me miraste una vez, ni siquiera miraste fijamente mientras yo miraba hacia otro lado, dijo Mei llegando a lo que la estaba molestando. Tu pregunta es, ¿por qué no actúas como los demás hombres? Naruto levantó la vista y respondió. Eso es porque no tengo interés en ver lo que hay debajo de tu vestido y actúo como los demás porque no pienso como los demás. Tal vez es porque eres joven e inocente cuando se trata de mujeres, dijo Mei con una sonrisa burlona. Mi edad no tiene importancia, dijo Naruto, no soy inocente. Dicho esto, sé todo sobre el cuerpo de una mujer. Mei parecía interesada en lo que Naruto acababa de decir. ¿Sabes todo sobre el cuerpo de una mujer? Sí, respondió Naruto con una expresión desinteresada. ¿Estás hablando de una mujer real, una mujer completamente desarrollada? Preguntó Mei, y le resultó difícil creer que Naruto haya mirado el cuerpo de una mujer y no desee volver a hacerlo. Una mujer real, ¿te refieres a una como tú? Mei ya sintió, sí, me he encontrado en el extremo receptor de lo que se llama placeres del cuerpo de una mujer. Naruto respondió con una expresión en blanco. Mei miró a Naruto con un gran signo de interrogación en su rostro. ¿Cómo alguien habla de los placeres del cuerpo de una mujer y aún se ve así? Debe haber algo mal contigo. Mei dijo. ¿Cuándo fue eso? Hace dos años, respondió Naruto, era parte de mi entrenamiento. Uno de mis objetivos es restaurar el clan Uchiha, no puedo restaurar un clan si no sé cómo hacerlo, así que fui a un burdel para aprender cómo podría restaurar un clan. Naruto respondió con calma. Su propósito era restaurar el clan Uchiha. Madara le había contado todo acerca de cómo se hacían los niños, el sexo, y él mismo había leído sobre eso. Sin embargo, en realidad nunca lo intentó por sí mismo. Uno no leyó un pergamino de jutsu y no practicó cómo usarlo. Tenías que intentar perfeccionar los sellos manuales y el chakra requeridos para poder usar el jutsu perfectamente. Con esa mentalidad, Naruto fue a un burdel para probar el jutsu para restaurar el clan Uchiha. Mei se vio levemente ante la revelación de Naruto. Sabes que tarde o temprano tendrás que estar interesado en lo que hay debajo del vestido de una mujer para poder conseguir que alguien restaure tu clan contigo, ¿verdad? Soy consciente de eso, respondió Naruto tomando el contenedor que Mei le había dado. ¿Te marchas? Sí, ya no puedo tolerar este tema. Respondió Naruto mientras comenzaba a caminar colina abajo. ¿Te sientes incómodo hablando de eso conmigo? Preguntó Mei con un tono burlón, no es que funcionara con Naruto. No, mi mentalidad actual no está programada para encontrar ese tema agradable o interesante. Lo que está programado para encontrar interesante es lo que vine a hacer aquí, respondió Naruto. ¿Hablas como si tu mente pudiera programarse como una máquina? Dijo Mei siguiendo a Naruto por detrás. En la parte inferior de la colina, el Naruto del shinobi se había desmayado donde ya estaba despierto y había regresado a sus escondites. Para lograr resultados perfectos, la mente de uno debe ser tratada como tal. Respondió Naruto sin mirar a Mei. No puedo permitir que las distracciones me desvíen de mi objetivo, estás demostrando ser una distracción silenciosa. Mei siguió a Naruto por detrás. Si él la llamó una distracción, debe haber tenido algunos pensamientos arrastrándose dentro de su cabeza. ¿Cómo estoy siendo una distracción? Preguntó con una mirada inocente en su rostro. Coqueteas demasiado y eres bastante directo sobre lo que deseas o tus intereses. Respondió Naruto. La mujer siempre coqueteaba con él cada vez que tenía la oportunidad. Hasta un ciego se daría cuenta. Si no hubiera sido por su autocontrol, es posible que ya haya comenzado a coquetear con ella. Bueno, eso es porque soy una mujer que sabe lo que quiere. Naruto levantó una ceja, ¿te ha funcionado esa táctica? Mei se encogió de hombros, por lo que Naruto continuó. Oh. Así que todavía tienes que usar esa táctica porque todavía tienes que encontrar una pareja más adecuada, dijo. Tan pronto como esas palabras salieron de la boca de Naruto. Mei se congeló, amigo, esposo, esposo, esposo. Ella comenzó a pensar en su estado congelado. Naruto no se molestó en esperarla. Continuó alejándose dejando a la mujer sola. Había pasado una semana, una semana entera y no pasaba nada. Naruto era una persona paciente. Sin embargo, esto era demasiado incluso para él. Había venido a probar su fuerza, no a sentarse y escuchar a Mei y Yugao mientras hablaban. Naruto se estaba cansando de eso. Había venido al pueblo a probar su fuerza, no a conversar. Mei también lo estaba empujando, empujándolo demasiado lejos. A menos que tomara alguna acción para liberar toda la energía interna, pronto estaría al límite. No iba a esperar a que ocurriera algo así mientras permanecía de pie. No le importaba lo que pensara el Mizukage o si las fuerzas de Mei no estaban listas para una guerra total. Podía paralizar cualquier ejército por su cuenta sin la ayuda de nadie. Suspirando, Naruto caminó hacia la tienda de Mei. Se dio cuenta de que había estado suspirando mucho últimamente. El aburrimiento podría llevar a cualquiera a hacer cualquier cosa. Odiaba tener que informarle a ella de lo que iba a hacer. Era como si estuviera recibiendo órdenes de ella, y Naruto odiaba recibir órdenes de alguien. Bueno, cuando regrese a Konoha, tendría que tragarse su orgullo y recibir órdenes de Tsunade. Ella era la Godaime Okage y tenía autoridad sobre cada Shinobi de la aldea. Aún así, no iba a permitir que ella lo mandara o lo convirtiera en un miembro del personal que no le gustaba solo porque ella era la Okage. Naruto no se molestó en anunciar su presencia antes de entrar a la tienda. Sabía que la mujer estaría adentro sentada en su silla. Durante el día, siempre estaba sentada allí a menos que estuviera haciendo algo que no se podía hacer dentro de su tienda. Mei sonrió brillantemente al ver a Naruto. No estaba sola en la oficina. Tenía a Ao, Shoujuro y otros tres hombres en su compañía. Probablemente estaban discutiendo estrategias de batalla. ¿No puedes alejarte de mí? Dijo Mei con una sonrisa burlona. Naruto solo se encogió de hombros y simplemente ignoró a los demás ocupantes de la habitación. Voy a obligar a Yagura a salir, anunció Naruto. Mei levantó una ceja, ¿qué? Voy a obligar a Yagura a salir. Me cansé de esperar, respondió Naruto alejándose de Mei. No estamos preparados para pelear con él ahora. No vayas a hacer algo así. Un hombre dijo con severidad al escuchar las palabras de Naruto. Estoy de acuerdo con Tamasi. No podemos darnos el lujo de entrar en una guerra total con Yagura ahora. Todavía necesitamos algo de tiempo para conseguir más hombres y formular nuestra estrategia de batalla, dijo Ao. Estás hablando como si realmente pudiera obligar a Yagura a luchar contra nosotros. Lo hemos intentado muchas veces, cuando todavía teníamos toda nuestra fuerza. Sin ofender, Mei-sama, pero incluso su presencia en el campo de batalla no pudo obligar a Yagura a salir. Otro hombre dijo con una risita a Naruto. Mei frunció el ceño. Ella no les dijo que Naruto dijo que podía convocar al Kyuubi. Ella no quería hacerles ilusiones. No te involucres si no eres lo suficientemente fuerte. Ni siquiera pedí que vinieras a pelear cuando Yagura aparece. Simplemente te estaba dejando saber lo que iba a hacer, respondió Naruto sin siquiera mirar al hombre. ¿Quién te crees que eres aquí? Tú no eres el jefe, Mei-sama lo es y no pasa nada a menos que ella lo diga. Dijo Ao alzando la voz mientras miraba la espalda de Naruto. Naruto continuó alejándose sin responder. No valió la pena responderle a Ao. Ao, cálmate, dijo Mei. Naruto, ¿puedo hablar contigo un momento? Dijo con voz seria. Naruto dejó de caminar invitándola a venir y decir lo que ella desea. Mei se acercó a Naruto y lo miró con una mirada bastante seria. Aprecio que esté tratando de ayudar, pero no puede venir aquí y socavar mi autoridad. No quiero que hagas nada que ponga en riesgo a mis hombres, dijo. Ah, dijo. No estarán en riesgo a menos que se interpongan en mi camino. Lo que estoy haciéndote funciona mejor. Puedo paralizar las fuerzas de Yagura, tus hombres pueden venir y terminar las cosas, dijo Naruto y comenzó a alejarse. Mei lo agarró de la mano. Naruto se dio la vuelta y miró a la mujer con una ceja levantada. Mei miró a los ojos de Naruto como si estuviera tratando de descifrar algo. Lentamente soltó la mano de Naruto y suspiró. Naruto iba a hacer lo que quisiera, nada lo detendría. Ella dedujo eso con solo mirarlo a los ojos. Ah, Shoujuro, ven conmigo. Llamó Mei. Shoujuro y Ahu se acercaron a ella y siguieron a Naruto. Viajaron durante aproximadamente una hora a buen ritmo. En el lugar donde estaban podían ver la base de Yagura, la torre del Mizukage. Ahu estaba empezando a pensar que Naruto los estaba llevando a una trampa. Estaba empezando a pensar que Naruto los iba a entregar a las fuerzas de Yagura. Buscó por todas partes con su Byakugan, tratando de ver si había shinobi esperando para emboscarlos. Sin embargo, no encontró ninguno. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que no había nadie esperando para atenderles una emboscada. Naruto se detuvo de repente, quizás quieras detenerte ahí. Dijo antes de alejarse más del grupo. Después de haber hecho una buena distancia con el grupo, Naruto pasó por un conjunto de sellos manuales. Golpeó sus manos en el suelo y apareció un sello en él. Kuchiyo Senohutsu. Mei y sus dos guardaespaldas se quedaron mirando con los ojos muy abiertos. Sintieron que Naruto liberó enormes cantidades de chakra para invocar lo que fuera que estaba sumando. Apareció una gran bocaneada de humo y sintieron la presencia demoníaca, el asqueroso chakra sufocó a todos los que estaban debajo. Cuando el humo se disipó, el Kyurubi estaba en todo su esplendor amenazador, sus nueve colas se agitaban lentamente detrás de él. El miedo y el asombro se apoderaron de ellos mientras miraban a la bestia que, según se decía, podía crear tsunamis con un solo golpe de cola. El Kyurubi fue la bestia que se enfureció en Konoha hace muchos años, la bestia que muchas aldeas intentaron y no lograron capturar para agregarla como su arma militar, el bijú más fuerte de todas las bestias de nueve colas. Al ver al monstruo frente a ellos, retrocedieron unos pasos por miedo a la bestia. Meiterumi tenía un solo pensamiento en su mente, él realmente puede convocarlo. Naruto había dicho que podía, una parte de ella quería creerlo, una parte de ella se negaba a creer a menos que lo viera. Ahora que lo estaba viendo, creía. Si él pudiera decir algo después de esto, ella le creería sin un solo centavo de duda en su mente. Naruto, ¿por qué me has traído aquí? Sí. Preguntó el Kyuubi con su voz profunda y amenazadora que enviaría escalofríos a cualquiera. Sus ojos rojos como la sangre miraban fijamente a Naruto esperando una respuesta. Quiero que hagas algo por mí. Respondió Naruto, elevando el tono para que el Kyuubi pudiera escucharlo mientras estaba de pie junto a sus patas. Tenía las manos cruzadas sobre los ojos del pecho sin siquiera mirar al Kyuubi cuando respondió. Dime para que pueda hacerlo rápido y volver a tomar mi siesta, respondió el Kyuubi. Mei y su hombre casi se enfrentan a la culpa por la respuesta del Kyuubi. El todopoderoso Kyuubi solo estaría preocupado por tomar una siesta. Se suponía que era una bestia de destrucción masiva, no una bestia de siestas. Choujuro rápidamente borró un pensamiento en su cabeza del Kyuubi durmiendo con burbujas saliendo de su nariz. Incluso dada tu libertad, todo lo que haces es dormir, dijo Naruto sacudiendo la cabeza. Te llamé aquí porque quiero que dispares un Bijumuda al edificio más alto que puedas ver desde aquí, dijo. El edificio más alto era la torre del Mizukage. Incluso si Yagura está presente cuando el Bijumuda golpea la torre, Naruto no tenía dudas de que el hombre sobreviviría. Bien, respondió Kyuubi encogiéndose de hombros y luego se llevó la cola a la cabeza para concentrarse. Chakra comenzó a formarse sobre él antes de mezclarse formando una gran bola de energía masiva. El Kyuubi dirigió el Bijumuda hacia su objetivo. El ataque viajó a una velocidad bastante rápida para algo de su tamaño. El ataque dejó su huella en la tierra mientras arrancaba trozos de tierra. Después de viajar una distancia considerable, finalmente golpeó la torre y la hizo estallar. Puedes irte, dijo Naruto alejándose de la explosión. El Kyuubi desapareció en una botanada de humo sin decir nada más. Naruto levantó una ceja al ver las expresiones de asombro en Mei, Ao y Choujuro, ambos tenían asombro y miedo en su rostro. Naruto caminó hacia ellos con calma. Al llegar a ellos, dijo. Den unos días y las fuerzas de Yagura cargarán contra sus campamentos. Dijo Naruto pasando junto a ellos. Mei fue la primera en superar su sorpresa. Siguió a Naruto, y Choujuro y Ao la siguieron por detrás manteniendo la distancia para darle algo de espacio para hablar con Naruto. Sin duda, había cosas que necesitaban ser discutidas. Desde ese día en adelante, Ao nunca miraría a Naruto de la misma manera que lo había sido. Así que estabas bromeando cuando dijiste que podías convocar al Kyuubi, dijo Mei después de haber alcanzado a Naruto. Naruto. Naruto la miró por el rabillo del ojo, ¿qué te dio la idea de que estaba bromeando? Nada, era difícil de creer que realmente pudieras hacerlo, respondió Mei con su siempre presente sonrisa destellando hacia Naruto. No veo como algo así podría ser, Naruto se desvaneció. ¿HMM? Naruto entrecerró los ojos al frente. Parece que sus hombres están en camino hacia aquí. Deben haber sentido la presencia del Kyuubi, señaló Naruto después de sentir que varios shinobi se dirigían hacia ellos. Me hubiera sorprendido que no lo hicieran, respondió Mei. Estoy seguro de que incluso ahora Yagura debe estar entrando en pánico después de ese ataque. Naruto no dijo nada después de Mei. Sus hombres ya estaban cerca de su ubicación. Estarían haciendo ruido queriendo saber qué había pasado. No iba a quedarse para presenciar eso. Los rebeldes no tardaron en llegar hasta ellos. Tan pronto como aparecieron, Naruto desapareció de la multitud. La tienda de Naruto Naruto apareció en la entrada de su tienda. El campamento todavía estaba lleno de shinobi moviéndose por los campamentos. No todos habían salido a inspeccionar lo que habían captado sus sentidos. Era lógico dejar algunos hombres atrás para cuidar el campamento mientras otros se iban. Si no tomaban esa precaución, correrían el riesgo de que su campamento fuera destruido si su enemigo decidiera atacar su campamento. Entró y vio una sombra sentada en su cama. Naruto suspiró, ya debería haberse acostumbrado a esto. Se preguntaba por qué no hizo que un clon llevara a Yugawa Konoha. Él era el único que conocía en este lugar, por lo que tendía a pasar demasiado tiempo en su presencia. Era bueno que Zetsu aún no hubiera llegado a los campamentos. Si él hubiera estado aquí, nunca habrían tenido la oportunidad de hablar, ya que si no era Yugao, era Mei. Al menos Yugao no coqueteó con él. Se comportó bien, como debería hacerlo cualquier ambu. Parece que siempre estás siguiendo mis movimientos, comentó Naruto. No, no es eso. Solo sé que durante el día, si no estás con Mei-san, por lo general estás aquí, respondió Yugao. Luego se maldijo a sí misma después de ver lo raro que sonaba. ¿Entonces? Dijo Naruto mirando a la mujer. Parecía tener algo en mente. Puede que fuera joven hace 16 años cuando el Kyubika se destruyó Konoha, pero nunca podré olvidar cómo me sentí cuando apareció y su asqueroso chakra. Naruto permaneció en silencio. Yugao no había hecho una pregunta, no tenía nada que responder. ¿Lo liberaste? Naruto simplemente asintió. ¿Sabes cómo reaccionará Konoha cuando descubran que puedes liberarlo? La gente empezará a mirarte con miedo, miedo de que puedas liberar el Kyubi. Yugao dijo mirando directamente a los ojos de Naruto. No debes preocuparte por lo que hago, respondió Naruto y se alejó de su tienda. Tres días después Naruto había estado esperando pacientemente a que Yagura hiciera que sus hombres atacaran los campamentos de los rebeldes. Había vuelto a usar su armadura mientras esperaba. No tenía ninguna duda en mente de que Yagura correría para atacar a Me y sus hombres. En los campamentos de los rebeldes, las cosas habían estado bastante ocupadas mientras formulaban sus estrategias de batalla. Naruto nunca se involucró con eso. No había necesidad de una estrategia si se iba a enfrentar a un ejército de shinobi débiles que no podían hacerlo sudar. Solo necesitaba que fueran muñecos de prueba para sus Jutsu. ¿Están en camino? Naruto miró para ver a Zetsu. ¿Cuándo llegaste aquí? Hace un día Naruto asintió. Necesitaba saber por qué no le informó que había llegado al pueblo. No tenía problemas con eso, siempre que estuviera allí cuando lo necesitaran. Zetsu era alguien con quien podía contar. No había necesidad de que hiciera preguntas. Probablemente estaba espiando a Yagura. ¿Vamos? Dijo Naruto levantándose de su posición. Recogió su gumbai y se lo ató a la espalda. Zetsu se hundió en el suelo sin decir nada. Sin advertir ni decirle a nadie, Naruto comenzó a moverse hacia la dirección en la que coincidían los hombres de Yagura. Se sentía un poco emocionado por la perspectiva de tener finalmente un campo donde poder volverse loco, un campo para realizar algunas pruebas y disfrutar de una buena pelea. Definitivamente iba a ser bueno pelear contra múltiples oponentes mientras él era solo un hombre. No pasó mucho tiempo para que Mei y sus hombres lo siguieran. Mei se apresuró a llegar hasta él dejando atrás a sus hombres. Te ves bastante feliz, comentó al ver la mirada en su rostro. Eso es porque estoy feliz, respondió Naruto. Entonces, ¿vas a convocar al Kyuubi? Si me lo dices, no quiero que mis hombres se crucen en su camino. No, pero puedes decirles a tus hombres que se queden atrás hasta que aparezca Yagura. Dijo Naruto. ¿Vas a luchar contra más de 2000 shinobi solo sin el Kyuubi? Si, respondió Naruto como si no fuera gran cosa. Aumentó su ritmo dejando a Mei detrás de él. Mei frunció el ceño al verlo irse así. Estaba preocupada por él. Ella no sabía cuán poderoso era él, pero pelear contra más de 2000 shinobis por su cuenta estaba siendo imprudente. Ella suspiró y miró a sus hombres que la habían alcanzado. Vámonos, pero mantendremos la distancia. Solo observaremos. Te enfrentarás al enemigo cuando te lo diga. Mei dio sus órdenes. Sus hombres no la cuestionaron. Ella era la líder y, por lo tanto, sabía que era lo mejor. Comenzaron a avanzar hacia su enemigo. Después de unos minutos, se escondieron a cierta distancia del ejército de Yagura, que ahora estaba parado con un hombre parado frente a ellos. ¿Está pensando en pelear contra ellos solo? Preguntó un hombre. Está loco. Gritó otro. Yugao, que estaba en primera línea, vio a Naruto y abrió mucho los ojos. Estaba a punto de correr hacia él, pero Mei la detuvo. No. No puedes dejarlo ir allí solo. Pero, dijo Yugao alzando la voz para mostrar cuánto no estaba de acuerdo con la situación. Aunque Mei quería enviar a sus hombres y enfrentarse al ejército de Yagura porque estaba preocupada por Naruto, se encontró diciendo algunas palabras simples. Solo mira. El ejército de Yagura se quedó quieto mirando a Naruto. El que estaba en el frente podía sentir que el ejército de Mei ya estaba en posición. Se quedaron quietos mirando a Naruto preguntándose qué podría hacer. Seguramente no deseaba enfrentarse a un ejército solo. Si hiciera algo, sería un suicidio, cualquiera que tuviera las cosas funcionando correctamente en su cabeza podría concluir eso. ¿Qué es esto? ¿Esa perra de Mei te envió para tratar de detenernos? Dijo un hombre de treinta y tantos años que parecía insultado por el hecho de que solo un chico estaba parado frente a ellos. Matémoslo y sigamos adelante. Dijo otro, ganándose la aprobación rotunda de los demás. Naruto no pudo evitar sonreírle el shinobi que tenía delante. Bueno, entonces lo hacemos. Naruto mientras cargaba contra el ejército. Se quedaron quietos tratando de pensar si hablaba en serio acerca de involucrarlos en una pelea. Era un solo hombre por el amor de Dios. A Naruto no le importaba lo que estaban pensando. Simplemente cargó contra el ejército. Saltó y cayó dentro del mar de shinobi. No pasó ni un segundo para que uno cargara contra él con una espada levantada. Naruto esquivó el golpe y pateó al hombre en el pecho. Más rápido de lo que nadie podía ver, aceleró a través de un conjunto de sellos manuales. Estilo de fuego. Majestuoso destructor de llamas. Una ola de llamas calientes fue expulsada de su boca. El jutsu se extendió ampliamente. Los Kiri shinobi que no esperaban que el jutsu se extendiera y se usara fueron desafortunados. Debido a que Naruto estaba parado en medio de ellos, no podían usar sus propios jutsu para atacar. Las majestuosas llamas quemaron vivos a más de 100 hombres que estaban cerca de Naruto cuando expulsó el jutsu. Algunos tuvieron la suerte de no quedar atrapados en el jutsu. Naruto había usado el jutsu simplemente para crear un espacio entre él y el ejército. Le daría más espacio para respirar para hacer lo que quisiera. Naruto cargó contra el shinobi desorientado. Un hombre fue atrapado dentro de su alcance por una patada en la sien que lo envió volando hacia los demás. Naruto comenzó a dar golpes de shinobi a shinobi. Nadie fue capaz de darle un golpe cuando hizo su carga. Solo los estaba involucrando en una batalla de taijutsu porque quería ver como su sharingan y taijutsu se enfrentaban a varios shinobi. Cuando estuvo satisfecho con los resultados, saltó lejos del ejército de Yagura. Cuatro clones aparecieron a su lado. Los clones tenían su propia tarea que hacer. Por lo tanto, desaparecieron de la vista para comenzar sus tareas. Naruto pasó por sellos manuales antes de golpear sus manos contra el suelo. Elemento madera. Púas perforadoras. Una gran cantidad de púas salieron disparadas del suelo y volaron hacia el enemigo. Las púas de madera eran afiladas y un solo golpe podía atravesar la carne y dejar una herida desagradable. Los picos también podrían matar si golpean un punto vital del cuerpo. Los picos cayeron como lluvia sobre el ejército de Yagura. Naruto sonrió levemente mientras los observaba bailar alrededor de la canción que cantaban sus picos. El ataque y su anterior habían logrado dispersar al ejército, forzándolos en grupos creando distancias a su alrededor. Algunos fueron perforados por las púas, algunos murieron cuando las púas golpearon puntos vitales del cuerpo, algunos quedaron sangrando profusamente. Otros pudieron usar jutsu de tierra como escudos protectores. Lanzamiento de agua. Dragón de agua. Gritó un shinobi al azar expulsando un gran dragón de agua hacia Naruto que buscaba atraparlo con la guardia baja. Naruto sabía que los dragones de agua podían controlarse de forma remota. Por lo tanto, tratar de evitarlo sería inútil. Pasó por sus propios sellos manuales. Lanzamiento de fuego. Dragón de fuego. Gritó mientras lanzaba un dragón de fuego por igual al dragón de agua. Los jutsu se encontraron en el medio y trataron de empujarse entre sí por el dominio. Se concibió un humo de vapor debido a que los dos elementos se empujaban mutuamente por el dominio. Al final, no hubo ganador. Lanzamiento de agua. Bala de agua. Una bala de agua salió disparada hacia Naruto a gran velocidad. Naruto estaba en alerta saltó en el aire. La gravedad cumplió con su deber al tirar de él hacia abajo. Cuando aterrizó, se produjo una gran explosión en el aire. Miró hacia arriba y vio una nube de llamas que se extendía por el campo de batalla. Cubriendo una distancia de unos 300 M Naruto sonrió, sus clones habían completado su trabajo. Cada clon se había disfrazado, y los cuatro rodearon al ejército antes de disparar el Majestic Fire Destruction, cada uno al aire. Después de eso, tendrían que quedarse quietos concentrados para contener las llamas juntos. La colisión del jutsu había causado la explosión. El ejército de Yagura se quedó quieto con los ojos muy abiertos mientras miraban la nube de llamas. No había error, eran llamas, podían sentir el intenso calor de las llamas. Si las llamas cayeran sobre ellos, morirían. Muchos de los ninjas comenzaron a correr tratando de alejarse del alcance de las llamas. ¿Qué diablos es eso? Gritó un hombre del ejército de Mei mirando la gran nube de llamas que flotaba en el aire. Todos estaban conmocionados. Nunca antes habían visto algo así. Se está preparando para un jutsu, dedujo Ao mirando las llamas. Una cosa era segura, tenía que tomar mucho chakra para poner esas llamas en el aire. También tuvo que tomar un control de chakra casi perfecto para mantener esas llamas en el aire. Ao quedó impresionado. Sea lo que sea, no es algo a lo que me gustaría ir en contra. Imagínese si esas llamas simplemente cayeran. ¿Cómo te defiendes de algo que se está cayendo del cielo? Dijo otro hombre reprimiendo un escalofrío al pensar qué pasaría si las llamas cayeran sobre ellos. Mei simplemente se quedó mirando preguntándose qué quería hacer Naruto. También podría decir que él tampoco estaba bromeando cuando dijo que quería probar algunas cosas. También estaba contenta de que él estuviera bien. De todos modos, era solo cuestión de tiempo antes de que el ejército lo abrumara. Cuando eso suceda, estaré listo para rescatarte, Naruto. Mei pensó para sí misma. Naruto pasó rápidamente por 35 sellos manuales mientras tomaba el control de las llamas. Sostenía una foca tigre, elemento de fuego. Krillin Evans, murmuró. Ocurrió una escena que muchos nunca olvidarían. Empezó a llover. Las gotas de lluvia cayeron del cielo mientras la nube de llamas lloraba. La lluvia no era una lluvia normal en vez de agua estaba lloviendo fuego. Comenzó lentamente antes de que se desatara el infierno cuando las llamas comenzaron a llover pesadamente sobre el ejército de Yagura. El calor de las gotas de llama era intenso, el dolor y la muerte esperaban a los desafortunados que se veían atrapados en la lluvia. Aquellos que conocían los Jutsu de tierra los hicieron para esconderse debajo. La tierra los protegería de la lluvia si no se derritiera por el intenso calor de las llamas. Debido a que las llamas llovían fuertemente, algunos de los que se habían enterrado bajo tierra permanecieron allí. Algunos intentaron usar Jutsu de agua disparándolos al cielo. Eso solo sirvió como protección temporal porque tan pronto como sus Jutsu se apagaron, la lluvia cayó sobre ellos. Otros que estaban abrumados por el miedo simplemente bailaban mientras las llamas caían sobre ellos. Otros hicieron lo inteligente y huyeron de la lluvia ya que no llovía en todo el campo de batalla. Llovió durante tres minutos sin parar. Cuando finalmente dejó de llover, los Shinobis estaban esparcidos por el campo de batalla. Algunos tendidos en el suelo quemados, muertos. Algunos tenían sus cuerpos exhalando vapor ya que sus cuerpos habían sufrido quemaduras importantes. Un gran número del ejército de Yagura que no estaba dentro del alcance de las llamas se quedó en la escena ante ellos con los ojos muy abiertos. Esto no era algo que uno esperara ver. Si les hubieran dicho que se iban a apuntar a esto, probablemente nunca se hubieran apuntado a la guerra. Los horrores aún no habían terminado cuando una espesa nube de fuego se cernía sobre el cielo sobre ellos. Muchos comenzaron a retroceder unos pasos por temor a que volviera a caer la lluvia. Rebelde aunque sean nuestros enemigos, no puedo desear que nadie muera así declaró una joven mirando el campo de batalla. Sus palabras ganaron asentimientos silenciosos de sus camaradas. Estoy feliz de que no sea nuestro enemigo, dijo otro, ganándose el asentimiento de cabeza de sus camaradas. Yugao solo miró con sorpresa escrita en toda su cara. Hace 10 años, cuando Naruto todavía corría por Konoha gritando que era Okage, si alguien le hubiera dicho en ese momento que Naruto sería capaz de hacer cosas como las que ella ahora lo ve hacer, les habría partido el cuello. Nunca había pensado que él sería capaz de causar tanta muerte, una sensación de pavor entre sus enemigos. Mei solo miró a Naruto. Sus ojos no estaban enfocados en el ejército de Yagura, no, ella tenía sus ojos en Naruto. Ahora podía ver por qué ni siquiera se molestó en convocar al Kyuubi. El ejército de Yagura ahora estaba por debajo de 2000 y Naruto había estado haciendo toda la destrucción él mismo. De vuelta en el campo de batalla Naruto sonrió al ver el éxito de su Jutsu. El Jutsu se realizó perfectamente y el daño que causó fue perfecto. El entrenamiento había valido la pena. Ahora, algunos fuegos artificiales, se dijo Naruto a sí mismo mientras juntaba las manos. Movió la nube de llamas sobre un gran grupo de Shinobi. Al darse cuenta de lo que había encima de ellos, comenzaron a gritar corriendo en un intento de escapar de la sombra de las llamas. Naruto no perdió el tiempo, la nube de llamas comenzó a descender sobre el enemigo. Los cuatro clones saltaron en el aire y rodearon las llamas. Todos estiraron sus manos, al hacer eso, la nube comenzó a tomar la forma de una bola de llamas redonda y arremolinada. Uno de los clones comenzó a formar un conjunto de sellos manuales. La bola de llamas arremolinada ahora iba a tocar el suelo en el campo de batalla. El clon que había estado haciendo tenía sellos, disparó un torrente de luz hacia la bola de llamas. La pelota se volvió inestable con los dos elementos ya que no estaban equilibrados para permanecer intactos entre sí. Los clones se alejaron de la existencia cuando la bola inestable estaba a poca distancia del suelo. Explosión de llamas relámpago, murmuró Naruto cuando las llamas chispeantes con electricidad tocaron el suelo y explotaron. Auge. La explosión fue grande, sacudió todo el campo de batalla. La explosión levantó grandes cantidades de rocas y polvo. También creó una gran onda de choque que sacudió todo el campo de batalla. La onda de choque fue tan poderosa que voló a todos los shinobi que estaban dentro de su alcance. Los enemigos que quedaron atrapados en la explosión gritaron cuando los rayos y el fuego atravesaron sus cuerpos. Tan pronto como se despejaron los escondros, todos los ojos se abrieron. Había un gran cráter en medio del campo de batalla. Fue mejor de lo que esperaba ya que aún no lo había probado, se dijo Naruto a sí mismo. Rebelde después de superar su conmoción, Mei miró a Ao, ¿qué pasó? Cuando viste a los clones que rodeaban la bola de fuego, no solo estaban cambiando su forma. Le estaban agregando más chakra y comprimiéndolo, dijo Ao. Era solo una bola de energía comprimida, y cuando golpeó el suelo, toda la energía comprimida con el rayo se fue. El gran cráter explicó cómo sucedió todo. Pero para poder hacer algo así, necesitas tener un control de chakra de alto nivel y un alto nivel de concentración. Apuesto a que pudo concentrarse en su jutsu al pensar que nadie en el campo de batalla podría tocarlo. Mei pensó para sí misma. Campo de batalla si algún shinobi en el ejército de Yagura pensó que Naruto había terminado, pensaron mal. Naruto comenzó a cargar hacia un grupo de shinobi. Se fijaron en él y se armaron de valor para ponerse en posiciones de combate. Liberación de agua. Pistola de agua. Gritó un shinobi liberando un chorro de agua que se dirigió hacia Naruto. Naruto al ver el ataque sostuvo un sello de una sola mano y reunió chakra dentro de sus pulmones. Elemento fuego. Gran bola de fuego, murmuró mientras una gran bola de fuego era expulsada de su boca hacia el enemigo. Los dos jutsu se encontraron en el medio y comenzaron a empujarse entre sí por el dominio. Lanzamiento de agua. Pistola de agua. Gritó otro shinobi mientras aumentaba la fuerza del jutsu de sus camaradas. La pistola de agua combinada empujó el jutsu de Naruto hacia atrás, obligándolo a soltar su jutsu y saltar para evitar ser golpeado por los dos jutsu. Tan pronto como aterrizó a unos metros de distancia, Naruto fue asaltado por una bola de fuego. Era mucho más débil y más pequeño que el suyo. Naruto se sorprendió al ver a Kiri shinobi usando técnicas de fuego dada su dependencia para usar jutsu de agua. Saltó lejos de la bola de fuego evitándola. Aterrizó a unos metros del suelo y miró alrededor del campo de batalla. Ahora que los shinobi estaban dispersos por el campo de batalla, podían atacarlo fácilmente con sus jutsu sin temor a atrapar a los suyos con sus propios jutsu. Naruto no tenía quejas al respecto. Hizo las cosas un poco interesantes para él, por decirlo menos. Naruto comenzó a correr hacia otro grupo de shinobi. Corrió hacia ellos con una velocidad increíble. Sin siquiera una advertencia, apareció frente a un shinobi en el aire y descendió hacia el shinobi. Aterrizó una patada de dos pies en el pecho del hombre. Naruto usó el cuerpo del hombre como suelo para saltar sobre otro hombre. El hombre parecía haber estado esperándolo mientras balanceaba su espada hacia la cara de Naruto. Naruto agarró a otro ninja cerca de él y lo usó como escudo para defenderse del golpe de espada. Tiró al hombre que había usado como escudo y se abalanzó sobre el hombre que casi lo corta. Aterrizó una patada en la sien del hombre y lo envió volando. Cuatro hombres lo rodearon, todos buscando atacarlo. Uno le lanzó una etiqueta explosiva. Naruto rápidamente lo desvió hacia el enemigo y saltó lejos de ellos para evitar quedar atrapado en lo que iba a suceder. Auge. La etiqueta explosiva explotó y se llevó a los cuatro hombres. Naruto aterrizó a cierta distancia. Miró a su derecha para ver una ola de kunais volando hacia él. Mirándolos cuidadosamente con sus ojos Sharingan, pudo ver que tenían etiquetas explosivas. Pasó por sellos manuales, liberación de viento, palma de viento. El jutsu de viento de Naruto desvió todos los kunais que le arrojaron y los envió lejos de él. A Naruto no se le dio más tiempo para pensar en nada más, elemento tierra, púas de tierra. El suelo debajo de Naruto comenzó a temblar mientras la tierra formaba púas afiladas y brotaba del suelo. Naruto desapareció de su posición en un estallido de velocidad. En el momento en que aterrizó, otro jutsu vino volando hacia él, elemento de viento, dragón de viento. Esta vez, Naruto no pudo esquivarlo cuando el jutsu lo golpeó de lleno. Sin embargo, no le hizo ningún daño. Todo lo que hizo fue enviarlo a volar a lo que Naruto volteó varias veces en el aire y aterrizó en el suelo en una posición agachada. Se levantó lentamente y se sacudió el polvo. Su armadura tenía varios rasguños debido a las cuchillas afiladas causadas por el dragón de viento. Están trabajando juntos con sus ataques ahora, dijo Naruto mientras observaba al ejército ahora reunido. Se dieron cuenta de que al haberse dispersado por el campo de batalla, le facilitaba las cosas atacarlos. También les facilitó las cosas a ellos, pero hasta ahora, le estaba funcionando mejor a él que a ellos. Naruto miró hacia arriba cuando vio a unos 100 hombres lanzarle shurikens. No había manera de esquivarlos. Naruto desató su gumbai por primera vez desde que ingresó al campo de batalla. Lo sostuvo firmemente con su mano derecha antes de balancearlo. Lanzó ráfagas de viento que despegaron trozos de tierra mientras se dirigían hacia los proyectiles lanzados hacia Naruto. Tan pronto como los proyectiles hicieron contacto con las ráfagas de viento liberadas por el gumbai de Naruto, fueron desviados lejos de Naruto. Naruto volvió a colocar su gumbai sobre su espalda y comenzó a formar sellos manuales. Elemento de viento. Tornado de viento, murmuró cuando tres tornados de viento comenzaron a girar a su alrededor con furia. Naruto juntó las manos y los tres tornados se unieron formando un gran tornado rugiente. El tornado estaba recogiendo escombros a medida que giraba. Naruto miró el tornado. Sus ojos se transformaron en su eterno manje Kyo Sharingan. Amaterasu, murmuró incendiando el tornado con las llamas negras de Amaterasu. Había establecido la proporción correcta de ambos elementos o, de lo contrario, la combinación explotaría. El tornado se volvió oscuro como ahora se convirtió en un tornado de fuego. Naruto permitió que el tornado se precipitara hacia el enemigo. La técnica era una gran escala de subla sin tornado. Esto se hizo con una gran cantidad de enemigos en mente. El ataque se acercó al enemigo que seguía disparando jutsus a base de agua para tratar de extinguir las llamas. Desafortunadamente para ellos, las llamas negras no eran llamas ordinarias. Por lo tanto, independientemente de sus intentos de detener la técnica, esta simplemente pasó por los suyos sin mucha dificultad. El tornado consumió a más de 50 hombres dentro de él masticándolos. Soltaron algunos gritos de dolor cuando el blazing tornado los cocinó mientras giraban a altas velocidades dentro de él. El jutsu finalmente se apagó, dejando un fuego negro alrededor del campo de batalla aún vivo, ardiendo brillante y lentamente en el suelo. Naruto pasó por los sellos manuales, elemento de fuego, destructor de llamas majestuoso. Gritó Naruto mientras liberaba una ola de llamas que se extendía hacia el ejército de Yagura como una ola de mar. Vieron venir el ataque y supieron cómo sobrevivir, liberación de agua, muro de campamento de agua. Gritaron varios shinobi creando una pared de agua para bloquear el jutsu de Naruto y evitar que llegara a ellos. Las varias paredes de agua formaron una gran pared de agua que se extendía de par en par y coincidía con el jutsu de Naruto. Los dos jutsu llegaron de frente y se empujaron entre sí. Al final, no hubo ganador ya que la competencia entre el elemento fuego y el elemento agua dejó solo una nube de vapor entre Naruto y el ejército de Yagura. Naruto no esperó a que el vapor se apagara. Cargó contra el ejército. Hizo que un hombre gritara, viene. Supuso que el hombre debía haber sido un sensor para detectarlo con la nube de vapor. Naruto pasó por sellos manuales mientras saltaba en el aire, lanzamiento de fuego, destrucción de fuego majestuosa. Naruto expulsó una corriente de llamas que se aceleró hacia los objetivos. Los objetivos no esperaban ver otro ataque volando hacia ellos. Los desafortunados shinobi tuvieron mala suerte cuando las llamas los golpearon antes de explotar en un mar de llamas, quemando todo dentro de ellos hasta convertirlo en polvo. A Naruto le estaba yendo bien al paralizar al ejército de Yagura. El ejército estaba teniendo grandes pérdidas debido al jutsu destructivo de Naruto. La mayoría de ellos eran difíciles de defender, para algunos parecía imposible defenderse contra algunos de los jutsu. Dos hombres gritaron mientras cargaban hacia Naruto con sus kunais en la mano. Lo rodearon y se abalanzaron sobre él. Uno lo flanqueaba por delante, mientras que el otro lo atacaba por la espalda. Naruto sacó su espada para detener un kunai que venía hacia su rostro. El hombre de su espalda ya estaba sobre él. Trató de apuñalarlo en la espalda mientras aún estaba parando el ataque de su camarada. Con movimientos fluidos, Naruto empujó al otro hombre haciendo que perdiera el equilibrio. Naruto se dio la vuelta rápidamente para bloquear el kunai que estaba a punto de apuñalarlo por la espalda. Sin siquiera mirar hacia atrás, levantó el pie y le dio una patada en el pecho al otro hombre que estaba tratando de recuperar el equilibrio. Miró al hombre a los ojos antes de que el hombre se congelara con los ojos muy abiertos. Naruto no perdió tiempo en clavar su espada en el pecho del hombre. Agarró al hombre por la mano izquierda. Naruto entrecerró los ojos a su derecha. Más de 20 jutsu diferentes de diferentes elementos venían hacia él en diferentes direcciones. Naruto miró al otro hombre. Ya se había recuperado de su patada y estaba cargando hacia él, señuelos, murmuró Naruto y concluyó que los dos hombres eran solo señuelos enviados para mantenerlo ocupado mientras los demás preparaban los jutsu que le lanzaban. Todos los jutsu se acercaron a él antes de golpearlo de lleno junto con el otro hombre del ejército de Yagura. Una gran explosión sacudió el campo de batalla nuevamente recogiendo escombros. El enemigo estaba comenzando a celebrar cuando su jutsu dio un golpe directo a su enemigo. Podría contarse como tal ahora que han visto de lo que es capaz, después de ver las muertes que infligió a sus camaradas. Y también el hecho de que estaba luchando contra ellos. Sus celebraciones se cortaron cuando los escombros se despejaron alrededor de Naruto y revelaron que estaba en perfecto estado de salud. No había un solo rasguño en él, no parecía haber sido golpeado por varios jutsu. Se quedó quieto con su eternal manje Kyo Sharingan activado. Atáquenlo de nuevo. Gritó otro hombre. Los otros pasaron por sellos manuales. Cargaron varios jutsu en Naruto nuevamente. Los jutsu vinieron en diferentes direcciones mientras aceleraban hacia Naruto. La forma en que los ataques venían hacia él, no le dio lugar para esconderse si quería. Naruto permaneció inmóvil con el jutsu acelerando hacia él. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. Lo atraparemos esta vez. No hay forma de que pueda sobrevivir a un ataque de esta magnitud. Otro gritó con confianza. Ningún hombre podría sobrevivir al tipo de ataque que le dispararon a Naruto. Las esperanzas de matarlo se derrumbaron en segundos cuando Naruto apareció de pie sin un rasguño. Era simplemente imposible que alguien sobreviviera a un ataque como el que le lanzaron. Más que impactante como el hecho de que Naruto ni siquiera tenía un rasguño como si sus ataques ni siquiera lo tocaran. Naruto miró alrededor del campo de batalla. Todavía había muchos shinobi de pie. Los otros estaban muertos o simplemente inmóviles. Pasó por sellos manuales reuniendo el chakra necesario para su jutsu. Elemento madera. Aparición en el bosque profundo. El suelo comenzó a temblar cuando grandes raíces brotaron del suelo y cargaron contra sus oponentes. Solo podían mirar mientras la técnica se dirigía hacia ellos. Una cosa era segura, si los alcanzaba, iban a morir. No podemos permitir que la técnica nos afecte. Gritó un hombre que decidió ser valiente por todos para que pudieran sobrevivir. ¿Ku que sugieres que hagamos entonces? Lo interceptamos con nuestras propias técnicas, respondió con firmeza. Así hundieron y lanzaron técnicas basadas en fuego, rayo, tierra y viento hacia el jutsu de Naruto. El jutsu chocó creando una gran explosión. Cuando la explosión se apagó, no había ningún jutsu activo. Los jutsu se habían cancelado entre sí. Oh. Naruto sonrió. Detuvieron mi jutsu, se dijo a sí mismo. Los recompensaré. El Susanoo Naranja cobró vida sorprendiendo a sus oponentes. Miraron a la bestia con los ojos muy abiertos. ¿Ku que diablos es eso? La voz del hombre que preguntó claramente temblaba de miedo. Aunque no obtuvo respuesta. Naruto hizo varios sellos manuales antes de sostener una foca tigre. Su Susanoo sostuvo un tigre marino al mismo tiempo que él. Se estaba preparando para su próximo jutsu que solo podía realizar su Susanoo. ¿Ku que diablos crees que va a hacer ahora? No sé. Sea lo que sea, tengo un mal presentimiento sobre esto. El Susanoo de Naruto abrió la boca y comenzó a cargar chakra. El chakra se convirtió en la forma de una bola naranja. La bola naranja salió de su boca flotando en el aire. Los ojos del Susanoo brillaron en rojo por un momento antes de que la bola de chakra se dirigiera hacia el enemigo. De repente se detuvo en medio de ellos, y lo miraron fijamente mientras se alejaban unos pasos de él. Explotar, murmuró Naruto. Auge. La bola de chakra naranja explotó. La explosión creó una gran onda expansiva que amenazó incluso a los rebeldes que observaban no muy lejos del campo de batalla. La explosión en sí despegó grandes trozos de tierra como si hubieran arrojado una bomba en el campo de batalla. Hongo grande en F se formaron escondros donde se había desencadenado la explosión. Naruto tenía su Susanoo para protegerlo de la explosión. Después de unos minutos, los escombros se calmaron y revelaron un gran cráter en el campo de batalla. El cráter era más grande que el creado por Lignin Flame Explosión. La técnica fue creada mediante el estudio de Bijumuda. Requería reunir grandes cantidades de chakra y comprimirlo en una pequeña bola de chakra. Requería un alto nivel de concentración para comprimir el chakra. Sin el control adecuado o un error cometido al comprimir, el chakra se volvería inestable y detonaría. Terminaría siendo desagradable para el usuario sobre la activación del chakra inestable. Naruto estaba ahora dentro del cráter formado por su técnica. Estudió su entorno con los ojos antes de dispersar su Susanoo y desactivar su eternal magia Kyo Sharingan. El ejército de Yagura y los Rebuilders solo se hacen una sola pregunta, ¿qué es él? El último ataque había dejado a menos de 700 Shinobi de pie y más de 450 inmóviles. Los que estaban de pie no parecían querer seguir luchando. Naruto se acercó a un hombre que estaba cerca de él. El hombre que veía a Naruto comenzó a alejarse unos pasos de él. Estaba temblando de miedo. Su cuerpo le gritaba que huyera. Kukeda te ve atrás. Gritó el hombre mirando a Naruto con una visión desenfocada. Naruto finalmente se acercó al hombre y lo agarró por el cuello antes de levantarlo en el aire. ¿Ya no quieres bailar conmigo? Preguntó Naruto apretando el cuello del hombre. ¿HMM? Naruto entrecerró los ojos a su derecha. Una ola de agua chocó contra él y lo envió volando. Naruto dio una voltereta en el aire y aterrizó en el suelo después de que la fuerza del ataque que lo había golpeado ya no lo obligara. Naruto miró hacia atrás para ver a los rebeldes dirigirse al campo de batalla con fuertes ruidos. Mei estaba conduciendo a sus hombres hacia el campo de batalla. Naruto volvió a mirar a la persona que caminaba tranquilamente hacia él. Así que eres la molestia que ha paralizado a mi ejército, exclamó la persona con calma mirando a Naruto. ¿Molestia? Preguntó Naruto mirando a la persona. No esperó una respuesta mientras hablaba de nuevo, debe ser el Yondaime Mizukage, Yagura. Naruto dijo que miró a la hora identificado Mizukage. He venido a acabar contigo. Te he permitido hacer lo que quieras durante demasiado tiempo, pero desafortunadamente, debo acabar contigo. Dijo Yagura ignorando por completo las palabras de Naruto. ¿Permitido? Preguntó Naruto de nuevo. Hablas como si realmente pudieras detenerme si quisieras. Dijo Naruto con los ojos entrecerados. Eso es porque puedo detenerte. Estoy bastante impresionado por tus habilidades, pero no soy como mis hombres y hay una razón por la que soy el Mizukage, dijo Yagura manteniendo la calma. ¿Realmente puedes hacerlo? Sí, puedo. ¿Quieres averiguarlo? Antes de que ninguno de los dos pudiera hacer nada, Mei apareció junto a Naruto. Tenía una sonrisa generalmente amable incluso en el campo de batalla. Mei miró a Naruto, no tenía ni un solo moletón en su cuerpo. Parecía estar en perfectas condiciones a pesar de todo el poder que había ejercido durante su pelea con el ejército de Yagura y todos los ataques que le habían lanzado. Incluso viendo que estaba bien, Mei sintió la necesidad de preguntarle si estaba bien, ¿estás bien, Naruto? Naruto miró a la mujer por un momento antes de volver a mirar a Yagura. Primero, Yugao se preocupaba por él cuando descubrió que podía convocar al Kyuubi. Ahora era Mei. Había estado leyendo a la gente durante toda su vida. Leer a la gente había sido su única herramienta para sobrevivir. En este momento, con esa sola mirada a Mei, podía decir que la mujer estaba preocupada. ¿Por qué tenían que preocuparse por él? Claro, había salvado a Yugao, pero solo le estaba devolviendo un favor. Con Mei, la estaba ayudando a luchar contra Yagura y su ejército. Pero, ¿por qué tenían que preocuparse por él? ¿Quién se creían que era? No era alguien a quien pudieran llamar amigo o cualquier otra persona y, sin embargo, se preocupan por él. Ni siquiera Madara mostró preocupación al hablar con él después de que se revelara como su abuelo. Estoy bien, respondió después de que algunos pensamientos pasaron por su cabeza. Deberías ir y pelear con tus hombres. Yo me encargaré del Mizukage. Dijo Naruto. Has estado luchando todo este tiempo sin descanso. Deberías descansar mientras luchó contra Yagura. Mei dijo que no quería que él se pusiera en peligro. Naruto miró a Mei con cara seria, no necesito descansar, respondió. Mei frunció el ceño ligeramente. Esto no estaba funcionando. ¿Por qué él persiste en pelear solo mientras ella podría pelear? Ella también tenía la fuerza del nivel de un Kage. Podía defenderse de Yagura. No, no era que Naruto no la reconociera ni nada. Él solo quería pelear por su cuenta, podría decir que quería divertirse solo. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Mei pensó mirando a Naruto. Naruto entregó un sello de una sola mano, Kai murmuró liberando parte de su chakra que estaba sellado. El viento a su alrededor comenzó a levantarse por un segundo antes de apagarse. Naruto extendió su mano y la miró. Esto debería ayudar a que mis niveles de chakra vuelvan a subir, pensó Naruto para sí mismo. Puede que tenga más chakra de lo que la gente podría imaginar, pero incluso con eso no es ilimitado, bueno, no importa de todos modos. Deberías irte, dijo Naruto mirando a Yagura, quien parecía estar esperando pacientemente a que terminaran de hablar. Mei suspiró, bien, pero no estaré lejos, respondió con un tono derrotado. Hacer que Naruto descanse mientras lucha contra Yagura fue una guerra que nunca pudo ganar. ¿Vamos, Yondaime? Preguntó Naruto mirando al Yondaime Mizukage. Yagura no dijo ni una palabra más. Simplemente desapareció y apareció frente a Naruto. Era una velocidad bastante impresionante, estaría de acuerdo Naruto. El Mizukage era más bajo que Naruto en altura cuando se paró frente a Naruto. Con una velocidad que cegaría a cualquier shinobi normal, Yagura condujo su puño derecho hacia el estómago de Naruto. Su oponente también era rápido y tenía muy buenos reflejos. Naruto interceptó el golpe de Yagura con el suyo. Los golpes chocaron y provocaron que saltaran chispas a su alrededor. Yagura recuperó su puño antes de intentar darle una patada giratoria a Naruto. Naruto giró su pierna hacia Naruto buscando patearlo. El ataque aún era visible ante los ojos de Naruto. Sacó su propia pierna para bloquear el ataque. Tan pronto como sus piernas chocaron, Naruto movió su otra pierna e intentó patear a Yagura en su shin. Yagura recuperó su pierna y rápidamente sacó sus brazos para bloquear la patada. Naruto con su ataque bloqueado y sin tener sus piernas para sostenerlo, comenzó a caer al suelo pero rápidamente sacó sus manos y las usó como apoyo. Su frente quedó vulnerable a un ataque. Su oponente aprovechó la oportunidad y saltó en el aire antes de descender al suelo. Intentó patear a Naruto en la parte posterior de su pie. Naruto viendo que iba a ser golpeado. Dejó de usar las manos como medio de apoyo y cayó al suelo de espaldas. Colocó sus manos en su frente. La patada de Yagura chocó con sus manos y trató de romper la defensa, pero no hubo suerte. El ataque obligó a Naruto a caer al suelo creando un pequeño cráter donde se acostó con las manos cruzadas al frente y Yagura encima de él. Yagura dejó de empujar el poder de su patada y trató de alejarse de un salto. Sin embargo, antes de que pudiera ir a algún lado, Naruto ya estaba frente a él. Naruto no estaba perdiendo el tiempo atacando al Hinchuriki. Giró su pie derecho hacia Yagura, quien sacó su mano izquierda para bloquear la patada. Logró bloquear la patada de Naruto. Naruto respondió sacando su otro pie e intentó patear a Yagura. Esta vez, su patada conectó con la cabeza de Yagura y lo envió volando. Naruto se quedó quieto mientras observaba a Yagura recuperarse de la patada que lo envió volando. Aterrizó en el suelo con ambas piernas. Ambos se atacaron antes de entablar una feroz batalla de Taijutsu. Su batalla de Taijutsu creó pequeñas ondas de choque alrededor de la batalla. Otros solo podían ver borrones, ya que se movían a una velocidad más rápida que el nivel de Kage. Naruto bloqueó todos los intentos de Yagura de golpearlo. Yagura fue implacable en sus ataques. Siguió persiguiendo a Naruto tratando de penetrar a través de su defensa, pero no tuvo éxito. Se separaron creando una distancia entre ellos. Naruto corrió hacia Yagura después de que se separaron. Al llegar al Yondaime, lanzó un gancho de derecha a Yagura. El Mizukage vio venir el ataque y se echó hacia atrás para evitar ser golpeado por el puño de Naruto. El golpe parecía tener mucho poder detrás de él cuando sintió pequeños vientos golpear su rostro cuando el golpe pasó a su lado. Naruto se dio la vuelta y volvió a mirar a su oponente con el pie derecho levantado. Yagura no pudo escapar de la patada a tiempo, por lo que sacó ambas manos para bloquear la patada giratoria. Yagura pudo bloquear, pero solo se arrepintió de su elección cuando se estremeció cuando la patada de Naruto conectó con sus manos. Se sintió como si un ladrillo lo hubiera golpeado. La fuerza del ataque lo hizo perder el equilibrio y le dio a Naruto la oportunidad de atacar nuevamente. Más rápido de lo que uno podía ver, Naruto se acercó a Yagura y le dio un rodillazo en el estómago, lo que provocó que Yagura se estremeciera nuevamente al sentir que algo pesado se había estrellado contra su estómago. Sin embargo, se encogió de hombros e intentó tomar represalias golpeando a Naruto en la cara. Naruto esquivó el golpe y pateó a Yagura en el pecho. Yagura perdió el equilibrio y estaba a punto de caer cuando Naruto lo agarró de la mano. Naruto agarró la mano de Yagura con fuerza y giró varias veces mientras aún sostenía a Yagura. Después de haber ganado suficiente impulso, soltó a Yagura y envió al Mizukage lejos de él en vuelo. Tan pronto como soltó a Yagura, Naruto comenzó a formar sellos manuales, lanzamiento de fuego, aliento de fuego, Naruto exhaló un chorro de llamas calientes hacia Yagura, que todavía estaba en vuelo después de que Naruto lo arrojara. Las llamas viajaron a gran velocidad hacia el Yondaime, mirándolo mientras buscaban dejar gotear sus colmillos sobre su piel. Yagura maldijo cuando vio que la llama se acercaba a él. La velocidad a la que volaba le dificultaba salir del camino, ya que aún no había recuperado el equilibrio. Si tuviera el equilibrio, simplemente podría esquivar el Jutsu. Sin embargo, eso estaba fuera de discusión. No podía esquivar las llamas en su posición actual. Es posible que no pueda equilibrarse, pero aún podría usar su ninjutsu. Las llamas chocaron con Yagura y comenzaron a quemarlo. Naruto vio como las llamas morían sin dejar nada. Mizugunshin, pensó Naruto mientras aterrizaba en el suelo. Yagura apareció detrás de Naruto y comenzó a formar sellos manuales. El hecho de que él fuera el Hinchuriki de Zambi le dio un mayor control sobre el elemento agua. El agua era el elemento natural de Subihuu. Lanzamiento de agua. Onda expansiva de agua explosiva. Gritó Yagura mientras lanzaba una gran ola de agua. La ola de agua era casi tan grande como el Majestic Flame Destroyer de Naruto. Yagura comenzó a cabalgar sobre la ola a gran velocidad. Naruto al ver el agua que venía hacia él, desató su Gumbai y lo colocó frente a él. Barrera de Gumbai, murmuró mientras canalizaba Chakra a través de su Gumbai. Una barrera erigida a su alrededor protegiéndolo del ataque de Yagura. La ola se tragó a Naruto y el agua se calmó. El agua se volvió como un mar en medio del gran cráter al que se estaba dando la pelea. Cuando el agua se calmó, se vio a Naruto de pie con su Gumbai aún colocado frente a él. La imagen solo duró un segundo cuando Naruto colocó su Gumbai en su espalda. El ataque no le había hecho nada con su barrera Gumbai erigida. Naruto miró el agua que era el resultado del Jutsu de Yagura. El agua sin duda le daría una ventaja al poder usar Jutsu de agua. Algunos Jutsu de agua requerían una fuente de agua para poder realizarse. La gran cantidad de agua que ahora abundaba en el campo de batalla facilitaría que Yagura hiciera Jutsu basados en agua. Sin embargo, no importaba de todos modos. No era como si los resultados fueran a ser diferentes incluso con la ventaja. Yagura disparó hacia Naruto a velocidades cegadoras. Naruto al ver venir a su oponente se preparó. Solo tenía que asegurarse de tener chakra bajo sus pies para mantener el equilibrio, ya que ahora estaban luchando en un mar de agua. Yagura alcanzó a Naruto con el puño derecho levantado y lanzó el puño hacia la sien de Naruto. Al ver el golpe ante sus ojos, Naruto no permitió que se conectara con su rostro. Sacó su mano y bloqueó el golpe de Yagura. A pesar de que Yagura era más pequeño que Naruto, tuvo que admitirlo, el hombre si sabía como dar un golpe. Yagura, al ver que su intento de golpear a Naruto en la cara fue un fracaso, usó su otro brazo para golpear a Naruto. De nuevo, Naruto bloqueó. Yagura comenzó a lanzar golpe tras golpe a Naruto, que esquivaba y bloqueaba cada golpe. Yagura saltó en el aire antes de descender hacia Naruto con ambas piernas juntas. Estaba buscando una patada de dos pies en Naruto. Un asalto como este tenía más peso que una sola patada. Naruto saltó hacia atrás para alejarse del ataque. Con su objetivo habiéndolo evitado, Yagura se estrelló contra el suelo con ambos pies. Mientras Yagura todavía estaba castigado, Naruto aterrizó a cierta distancia de él. Naruto miró detrás de él con el rabillo del ojo cuando sintió algo. Otro Yagura apareció detrás de él con un balanceo de su pie derecho. Naruto se dio la vuelta para bloquear el ataque. Yagura había calculado esto. Otro él apareció detrás de Naruto justo cuando se había dado la vuelta. Los dos Yagura patearon a Naruto y lo enviaron volando. Uno de los Yagura se derrumbó y se convirtió en uno con el agua. Naruto se volteó varias veces después de recibir una patada y aterrizó con chakra en los pies para equilibrarse en el agua. Recuperó el equilibrio por completo y volvió a mirar a Yagura. Yagura no le dio mucho tiempo a Naruto para mirarlo, corrió hacia él a la velocidad de un Kage. Al llegar a Naruto, saltó en el aire y volteó una vez. Mientras estaba en el aire, su cuerpo ahora miraba hacia el suelo. Descendió hacia Naruto e intentó una patada en la parte superior de la cabeza de Naruto. Su oponente pudo leer fácilmente el movimiento y sacar ambas manos para bloquear el ataque. El pie de Yagura conectó con sus manos y lo tiró un poco al suelo debido a la potencia de la patada y la posición en la que estaba Yagura. Todo el peso del cuerpo de Yagura estaba encima de él dándole más poder a su patada. Independientemente, Naruto se mantuvo firme y empujó a Yagura. El Mizukage dio una voltereta en el aire antes de aterrizar en el suelo. No perdió el tiempo para volver a cargar contra Naruto. Pareció abalanzarse sobre el lado izquierdo de Naruto antes de desaparecer por completo y apareció en el lado derecho de Naruto. Su pie se balanceó hacia el nivel de la cintura de Naruto. Naruto. El ataque habría logrado golpear a cualquier otra persona, pero no a Naruto. Pudo ver a través de Yagura con sus ojos para moverse y contraatacar. Se dio la vuelta para mirar a Yagura con el pie levantado, pateando hacia la patada entrante de Yagura. Las patadas chocaron y se empujaron por el dominio. La patada más fuerte empujaría hacia atrás al más débil dando ventaja al más fuerte. Yagura, al ver que su ataque estaba bloqueado, echó hacia atrás su pie antes de balancear otro. Naruto. Naruto saltó hacia atrás para evitar el intento de Yagura de patearlo. Aterrizó a unos metros del Mizukage. Sin más debido, cargó contra Yagura que apareció frente a él. Sacó su mano derecha e intentó golpear a Yagura en el estómago. El Mizukage con experiencia en batallas saltó hacia atrás rápidamente esquivando el golpe de Naruto. Tan pronto como Yagura aterrizó, Naruto estaba nuevamente frente a él. Iba a darle una patada giratoria a Yagura, que fue bloqueada con bastante facilidad por el Mizukage. Naruto salió borroso del frente de Yagura y apareció detrás de él. Se había movido a tal velocidad que sorprendió al Mizukage. Yagura no tuvo tiempo de bloquear o esquivar cuando la patada de Naruto conectó con la espalda de Yagura y lo envió volando. Yagura hizo una mueca cuando sintió como si fuera golpeado por acero en la espalda. Naruto pateó con fuerza, incluso los golpes fueron dolorosos. Mientras Yagura todavía estaba en vuelo, Naruto apareció sobre él y lo tiró al suelo de una patada. Yagura descendió hacia el agua a gran velocidad. Se estrelló contra el agua separando el agua. Naruto aterrizó a unos metros de donde Yagura se había estrellado. Yagura se recuperó rápidamente y apareció del agua, aunque empapado. Miró a Naruto mientras pasaba por los sellos manuales. Elemento agua. Dragón de agua. Gritó. Aprovechando el agua que se encontraba alrededor del campo de batalla, creó un gran dragón de agua. Lo creó a través de la manipulación de su afinidad con el agua. El gran dragón se formó y se estabilizó mientras sus ojos se posaban en Naruto, su presa. Naruto miró impasible al dragón de agua. Sabía que el dragón de agua podía controlarse de forma remota. No tenía sentido tratar de esquivar o huir del Jutsu. Lo buscaría hasta que golpeara. Comenzó a formar sus propios sellos manuales cuando el dragón de agua de Yagura cargó hacia él. Lanzamiento de fuego. Majestuosa destrucción de fuego. Naruto exhaló una corriente de llamas de intenso calor. Las llamas se extendieron hacia el dragón de agua que seguía cargando contra él. Las llamas y el dragón de agua chocaron. Las llamas de Naruto explotaron en un mar de llamas al alcanzar su objetivo. El dragón de agua fue consumido por el mar de llamas. Las llamas calientes derritieron las llamas nada más que vapor. Las llamas también redujeron considerablemente el agua en el campo de batalla, creando una nube de vapor. Cuando la nube finalmente se despejó, todos los Jutsu se habían extinguido y ninguno de los usuarios estaba en peligro de ningún tipo. A parte del hecho de que Yagura jadeaba levemente, estaba bien. Aún no había recibido ningún daño real de su batalla con Naruto. Por otro lado, Naruto estaba en perfectas condiciones, estaba un poco cansado, simplemente no lo mostraba. El chakra que había liberado repuso sus reservas. Sin embargo, eso no era lo único bueno del chakra almacenado, también reponía su energía, Naruto también podría decir que funcionaba como una píldora de soldado. Después de recuperar el aliento, Yagura cargó contra la figura inmóvil de Naruto. El usuario de Sharingan de cabello rubio estaba allí de pie, inmóvil, como si esperara que Yagura lo atacara. Yagura apareció frente a Naruto y se dio la vuelta para intentar una patada en la espalda y Naruto. Naruto desvió la patada con su propia pierna. Sacó su espada de su faja. Sosteniéndolo con fuerza en su mango, lo cortó verticalmente a Yagura. Sin un arma adecuada para defenderse de la espada, Yagura saltó hacia atrás para evitar ser cortado. No podías luchar contra alguien con una espada cuando no la tenías. Esquivar era la única forma en que podía luchar. Naruto se abalanzó frente a Yagura sin darle mucho tiempo para planear una forma de pelear. Giró su pie izquierdo hacia Yagura obligándolo a sacar las manos para bloquear la patada. Naruto esperaba que Yagura hiciera precisamente eso. Puso más poder detrás de su patada haciendo que Yagura perdiera el equilibrio. Naruto cortó su espada en el pecho de Yagura. Con sus manos ocupadas por la patada de Naruto, Yagura no tenía forma de defenderse. Independientemente de eso, no era un shinobi débil. Permitió que su cuerpo se inclinara hacia atrás a pesar de no tener un equilibrio completo sobre su cuerpo. Su acción hizo lo suficiente para evitar que la espada le dejara un gran corte en el pecho. La punta de la espada cortó su pecho dejándolo sangrando levemente. Naruto no dejó las cosas como estaban, le dio un rodillazo en el estómago a Yagura mientras el hombre aún estaba procesando el hecho de que había sido cortado. Saltó y giró dando una fuerte patada en la cara de Yagura que lo envió volando. Naruto movió su espada para desterrar la sangre que goteaba después de haber cortado a Yagura. Sin la sangre, volvió a colocarlo en su faja y esperó a que Yagura recuperara la orientación. Después de desplomarse, Yagura se levantó jadeando levemente y se limpió la sangre que goteaba de su boca. Se quedó quieto por un momento mirando a Naruto. El rubio todavía estaba en buenas condiciones aunque tenía un corte en el pecho, aunque no era profundo, seguía siendo un corte. La tensión de la pelea ya estaba pasando factura a su cuerpo. Naruto hizo señales con las manos al ver que Yagura ahora estaba arriba. No había nada que le impidiera atacar a Yagura en este momento. Canalizó el chakra requerido y lo convirtió en fuego antes de expulsarlo, elemento de fuego. Destrucción de llama majestuosa. Una gran ola de llamas que se extendía por el campo de batalla se dirigió hacia Yagura. Yagura canalizó gran parte de su chakra y manipuló el agua en el campo de batalla para crear un muro de agua. La pared de agua aguantó un poco antes de que las abrumadoras llamas la atravesaran. Naruto entrecerró los ojos detrás de él mientras las llamas se extinguían. No quedó agua en el campo de batalla debido al jutsu de Naruto. Detrás de él, Yagura estaba de rodillas jadeando. Una parte de su cuerpo estaba ligeramente quemada por las llamas que Naruto había desatado hacia él. Naruto se dio la vuelta y caminó hacia el mizukaje arrodillado. Luego aceleró el paso, acelerando rápidamente hacia el oponente de aspecto cansado. Yagura se levantó de su posición arrodillada al ver a Naruto cargar hacia él. Se puso de pie y tomó una postura defensiva. Naruto apareció frente a él. Antes de que Naruto pudiera hacer algo, Yagura lanzó un puñetazo a la cara de Naruto. Naruto esquivó el golpe antes de lanzar su propio golpe en el estómago de Yagura. Procedió a golpear a Yagura dos veces en la cara antes de agarrar su cuello con fuerza, lo que le hizo jadear por aire. Naruto golpeó el mizukaje contra el suelo con tanta fuerza que creó un pequeño cráter donde Yagura había golpeado. Naruto saltó lejos de Yagura mientras aún estaba en vuelo, atravesó sellos manuales, lanzamiento de fuego. Flor de Fénix, murmuró mientras lanzaba bolas de fuego que cayeron hacia Yagura como meteoritos. Yagura se recuperó y se puso de pie antes de pasar por los sellos manuales, liberación de agua. Muro de agua. Gritó mientras expulsaba agua de su boca que creaba un muro frente a él. La pared lo protegió de las bolas de fuego, ya que las bolas de fuego no penetraron a través de su defensa. Naruto aterrizó en el suelo con gracia. Hizo algunos sellos manuales, liberación de viento. Palma de viento, murmuró mientras enviaba una ráfaga de viento hacia la forma inmóvil de Yagura. El viento golpeó a Yagura de lleno, solo para que se convirtiera en un charco de agua. Naruto entrecerró los ojos detrás de él. Elemento de agua. Bomba de agua. Yagura gritó cuando una bola de agua arremolinada se formó frente a él y aceleró hacia Naruto. Naruto sacó su gumbai y lo colocó frente a él. Barrera de gumbai, murmuró mientras canalizaba chakra a través de su gumbai erigiendo una barrera. La bomba de agua chocó con su barrera gumbai antes de explotar. La barrera de Naruto se mantuvo aún protegiendo a Naruto. Cuando la explosión de agua se disipó, Naruto estaba inmóvil con su gumbai en la mano. Lo colocó sobre su espalda habiendo cumplido su propósito. Naruto vio que Yagura estaba de rodillas nuevamente. Tenía un solo chakra de moldeo de sello de tigre. Elemento de fuego. Gran bola de fuego, murmuró y expulsó una gran bola de fuego hacia Yagura. La bola de fuego se precipitó hacia Yagura y lo golpeó envolviéndolo en llamas. ¿HMM? Naruto sintió un estallido de Bijuru chakra tan pronto como las llamas golpearon a Yagura. Observó atentamente mientras las llamas se extinguían. Podía sentir el chakra de la bestia con cola resonando alrededor del campo de batalla. Cuando las llamas se apagaron, Yagura no estaba en ninguna parte. Sin embargo, había una criatura formada de chakra rojo carmesí. La criatura tenía ojos demoníacos que lo miraban mortalmente y tres colas que se agitaban lentamente detrás de él. Yagura había sacado todo el poder del zombie. Vas a hacer todo lo posible. Preguntó Naruto, aunque nunca esperó una respuesta. Entonces yo, Uchiha Naruto, responderé con todas mis fuerzas, dijo juntando ambas manos. Empezó a liberar todo su chakra. El chakra que estaba liberando se volvió visiblemente hacia el exterior. Los vientos soplaron a su alrededor causando que se levantaran escombros. El chakra resonó alrededor del campo de batalla causando que las pocas batallas que aún continuaban se detuvieran. Era imposible que alguien no notara el tipo de poder que Naruto estaba liberando. Todos solo miraban con los ojos muy abiertos el viento alrededor de Naruto comenzó a levantarse con nueva fuerza creando más escombros de los que habían sido. Naruto continuó desatando su poder. Su chakra se hizo visible a simple vista. Nunca nadie había sentido tanto chakra proveniente de una sola persona. La forma de un Yagura saneado nunca se tensó cuando Naruto liberó su fuerza. Se quedó quieto mirando como si el chakra que Naruto estaba liberando no tuviera ninguna importancia. Como si el chakra no fuera nada. Se quedó quieto como si pudiera manejar lo que fuera que Naruto pudiera lanzarle. Incluso los escombros comenzaron a arremolinarse pesadamente alrededor de Naruto. Nunca dio un paso atrás ni se protegió los ojos para no ser cegado por los escombros. El Susanoo de Naruto cobró vida en todo su esplendor naranja. Su cabeza adquirió un aspecto aún más temible con los cuernos y los ojos que parecían brillar con poder. Una fuerte onda de choque sopló disipando los escombros que se habían recogido alrededor de Naruto. Cuando los escombros se despejaron, Naruto estaba parado dentro de su Susanoo. Estiró las manos, todavía no, pensó y juntó las manos. Su Susanoo hizo lo mismo. Otra fuerte onda expansiva sacudió el campo de batalla cuando Naruto liberó más chakra. Finalmente se detuvo y sonrió levemente. Su Susanoo ahora tenía dos cuchillas naranjas. Cuando todo se calmó, Bagura no necesitaba que le dijeran que atacara a Naruto. A una velocidad cegadora, se dirigió hacia Naruto. Pequeños trozos de tierra se levantaron cuando se acercó a Naruto. La velocidad que había alcanzado lo sorprendió incluso a Naruto, pero no lo suficiente como para sorprenderlo o hacerle perder la calma. Bagura apareció frente a Naruto y se estrelló contra su Susanoo. El ataque no rompió la defensa. El Susanoo se detuvo sin romperse. Bagura saltó lejos de Naruto creando una distancia entre él y el rubio. Volvió a cargar contra Naruto, esta vez más rápido y con más poder que antes. Chocó su puño contra el Susanoo de Naruto. La fuerza del golpe hizo que el suelo debajo de Naruto cambiara de forma y se convirtiera en un cráter con trozos de tierra alrededor del Susanoo. A pesar de eso, el Susanoo de Naruto aguantó y nunca se separó del ataque. Esto obligó a Yagura a saltar de Naruto y atacar de nuevo. Esta vez estaba atacando a Naruto en diferentes direcciones tratando de encontrar la debilidad del Susanoo. Después de todos los intentos de romper la defensa, Bagura no tuvo éxito ni tuvo suerte en encontrar una debilidad. El Susanoo era como un muro impenetrable que se negaba a ser derribado. Gruñó con frustración y enojo. Podría ser frustrante para cualquiera cuando intentas romper la defensa de alguien y no encuentras suerte. Si no podía atravesar la defensa de Naruto, entonces no podría tocar al Shinobi de cabello rubio. Si no se hubiera detenido, mi Susanoo se habría roto, pensó Naruto para sí mismo. Los golpes que lanzaba Yagura no eran solo golpes normales. Podrían destruir a un hombre con un solo golpe. No importa de todos modos. Podría haberlo activado de nuevo si se hubiera roto. Parece que has terminado, dijo Naruto. Entonces permítame tomar mi baile, afirmó. El Susanoo sacó su hoja derecha y la giró hacia Yagura. El ataque fue rápido pero no más rápido que el de Yagura. Desapareció del camino de la espada y apareció a cierta distancia. La hoja cayó al suelo creando un gran cráter antes de ser recuperada de nuevo por Naruto. Yagura aceleró hacia Naruto. Su oponente ahora estaba listo para atacarlo. Tan pronto como Yagura apareció ante Naruto, el Susanoo balanceó su hoja a velocidades cegadoras y la estrelló contra Yagura, enviándolo volando hacia el suelo como una bala. Auge. Pedazos de tierra se levantaron cuando Yagura golpeó el suelo. El Yagura de tres colas no tardó ni un segundo en ponerse de pie. Todavía estaba cubierto por el chakra rojo carmesí del zombie. No parecía haber sufrido ningún daño por el ataque de Naruto. Sin más, cargó contra Naruto nuevamente. Una hoja del Susanoo casi lo golpea cuando apareció frente a Naruto. Sin embargo, desapareció en el último segundo para evitar ser golpeado. Estaba olvidando que el Susanoo de Naruto sostenía dos espadas. La otra espada que no lo había atacado antes se estrelló contra él y lo envió disparado hacia el suelo. El Susanoo cruzó su hoja frente a él. Las hojas comenzaron a brillar de color naranja brillante antes de lanzar un ataque, una ola de energía hacia el caído Yagura. El ataque aceleró hacia Yagura a velocidades cegadoras. El ataque golpeó el suelo con un boom y dejó una marca X en el suelo. El ataque mató a Yagura al obligarlo a caer al suelo. Yagura se levantó del suelo a regañadientes. Miró a Naruto y soltó un rugido. Naruto desactivó su Susanoo. A pesar de que Yagura no parecía estar herido, Naruto sabía que había causado mucho daño al cuerpo del Hinchuriki. Pasaría poco tiempo antes de que su cuerpo fuera incapaz de mantener su forma. Naruto cargó contra Yagura con su espada mejorada con Chakra del Viento. Llegó a Yagura y le dio un golpe al Hinchuriki. La hoja no cortó la piel de Chakra, ni siquiera dejó una marca en Yagura. Naruto se dio la vuelta e intentó patear a Yagura en la cara. Yagura esquivó la patada y golpeó a Naruto en el estómago y lo envió volando. La armadura absorbió la mayor parte del ataque, pero aún dolía. Naruto volteó varias veces antes de finalmente aterrizar en el suelo. Tan pronto como Naruto aterrizó en el suelo, Yagura ya corría hacia él a toda velocidad. Naruto sacó su gumbá y sabiendo que no podía usar ninguna parte de su cuerpo para bloquear los ataques de Yagura. Yagura apareció sobre él con su puño directo a su rostro. Naruto colocó el gumbai frente a él. El golpe se estrelló contra su gumbai. El poder detrás del ataque empujó a Naruto hacia atrás y causó que trozos de tierra se desprendieran de donde estaba Naruto. Yagura intentó una patada en el lado izquierdo de Naruto. Una vez más, Naruto llevó su gumbai a su lado izquierdo para bloquear el ataque. El poder del ataque lo empujó nuevamente hacia un lado antes de que se detuviera. Naruto saltó hacia atrás y ató su gumbai antes de pasar por los sellos manuales, elemento fuego. Gran bola de fuego, murmuró y expulsó una gran bola de fuego que se precipitó hacia Yagura. Yagura no intentó esquivar el ataque. Las llamas chocaron con él y lo envolvieron. Cuando las llamas finalmente se extinguieron, Yagura estaba completamente inmóvil sin ningún daño. Intentó moverse pero descubrió que no podía irse. Miró detrás de él y vio a otro Naruto arrodillado detrás de él. Sus tres colas estaban clavadas al suelo con palos de madera. El clon se disipó habiendo logrado su objetivo. Yagura comenzó a luchar para soltarse. Naruto no esperó a que Yagura se soltara, pasó por sellos manuales, liberación de madera. Serpiente de madera, murmuró cuando una serpiente de madera brotó del suelo y se abalanzó sobre un Yagura que luchaba. La serpiente se envolvió alrededor de Yagura restringiendo aún más sus movimientos. Sin embargo, eso no era lo único que estaba haciendo la serpiente. También estaba drenando a Yagura del chakra del sandi. Su Jutsu era una recreación del dragón de madera de Asirama que era capaz de comerse el chakra de un Bihou. Naruto canceló su Jutsu al ver que el cuerpo de Yagura ahora era visible. El chakra rojo carmesí ya no estaba con él. Su cuerpo parecía roto y desgastado. Yagura cayó al suelo sobre su rostro. Pasaron unos segundos y trató de levantarse pero fracasó miserablemente ya que su cuerpo estaba roto. Naruto sacó su espada y dio unos pasos hacia Yagura. Sus movimientos se detuvieron cuando Yagura explotó en un busto de chakra levantando escombros. Cuando los escombros se despejaron, la tortuga de tres colas se paró frente a él en todo su esplendor. Antes de que Naruto pudiera pensar en otra cosa, el sandi comenzó a cargar una Bihou Muda. Incluso Naruto sabía que su Susanoo no podría resistir el poder de Bihou Muda. El sandi completó la formación de su Bihou Muda y lo disparó hacia Naruto. Naruto. Naruto aceleró a través de los sellos manuales, lanzamiento de madera, muro de bloqueo de madera. Naruto golpeó ambas manos contra el suelo. Pilares de madera aparecieron de izquierda a derecha. Los pilares de madera crearon una forma de cúpula con Naruto en el centro. El Bihou Muda chocó con el jutsu de defensa de Naruto. El Bihou Muda explotó con un fuerte estruendo y creó una gran cantidad de escombros. Cuando los escombros se despejaron, Naruto estaba de rodillas jadeando. Había usado demasiado chakra en el jutsu de lo que había pensado. Le tomó mucho chakra mantener la cúpula en pie contra el poder del Bihou Muda. Mientras aún estaba de rodillas, Naruto extendió su mano y la miró fijamente. Asirama pudo usar este jutsu para protegerse contra el Bihou Muda del Kyuubi. Según Madara, no le costó mucho, incluso permaneció de pie. El mío solo duró lo suficiente para protegerme de la explosión y me costó mucho. ¿Es porque Asirama sabía cómo usar la energía natural? ¿Es porque su nivel de dominio sobre el elemento madera era muy superior al mío? Preguntó Naruto en sus propios pensamientos. Recuperando el aliento, se puso de pie. La técnica había hecho su trabajo para protegerlo, pero lo dejó drenado por gran parte de su chakra. Tal vez es porque ya he ejercido demasiado chakra Naruto pensó para sí mismo. Miró al zombie para verlo cargando otro Bihou Muda. Esta vez no iba a permitir que terminara de crear esa cosa de nuevo. Su Susanoo se encendió y comenzó a cargar su bomba Susanoo. Lo hizo a un ritmo más rápido que antes. Naruto notó que el zombie estaba acumulando gran parte de su chakra en el Bihou Muda, lo que explicaría por qué tardaba tanto en completarse. Sin perder un segundo, Naruto disparó la bomba Susanoo hacia el zombie. Al chocar con él, explotó. Naruto también contaba con el hecho de que, dado que el zombie iba a perder su concentración en el Bihou Muda, se volvería inestable y luego explotaría. La explosión sacudió todo el campo de batalla. La gran nube de escombros se formó en el lugar donde se había producido la explosión. Los escombros tardaron varios minutos en despejarse, lo que permitió a todos ver un cráter bastante grande. Era grande porque también estaba conectado con los otros dos cráteres que se formaron por los ataques de Naruto. Ahora solo había un cráter. Bagura yacía en medio del cráter. El EMS de Naruto ya no estaba activo. La bomba Susanoo le había quitado gran parte del chakra que le quedaba. Y también defenderse de los Bihou Muda le había quitado mucho. Naruto estaba de rodillas respirando pesadamente. Con el poco chakra que tenía ahora, ni siquiera podía convocar al Kyuubi. Un gran estallido de chakra azul salió de Yagura formando un pilar que besó los cielos. El pilar de chakra duró unos momentos antes de desaparecer. Naruto sonrió por dentro al ver esto. Escuchó ruidos que venían detrás de él. Miró hacia atrás y vio a Yugao, Mei y su ejército corriendo hacia él. Esto va a ser molesto, se dijo a sí mismo. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.